¡Suscríbete al canal! Ha empezado con dudas, haciendo bogies, errando, pero se las ha ingeniado para hacer verdis en el 13, 14 y 16 y entregar una vuelta de par en esta jornada de corte, menos 7 en el acumulado. De momento, dos golpes de ventaja sobre el australiano Mark Leisman que vemos en pantalla. Para comentar estas cuatro horas y media de cobertura, Gonzalo Fernández Castaño. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. La buena noticia es que los tres españoles de momento están dentro del corte, el corte que está en más tres. Recuerden, pasan los 50 jugadores y empatados, los mejores 50 jugadores y empatados. Y Sergio García ha empezado como una moto, verdis en el 2 y en el 3, va menos 2 tras 4 hoyos, más 2 en el acumulado. José María Olazabal, Gonzalo, que me consta que la has escrito hace unos minutos, ha entregado una vuelta de menos 1, más 2 en el total. Hacía tiempo que don José María no pasaba el corte desde 2014 y parece ser que lo va a hacer en esta edición número 85 de Augusta. John, de momento, va al par tras tres hoyos. Es el mejor español posicionado al par y a siete golpes de la cabeza. Por lo tanto, de momento, Gonzalo, los españoles, pinta muy bien el asunto. Pinta muy bien, pinta muy bien el comienzo de Sergio. Espectacular, menos 3 en 5 hoyos. Es verdad que ha pinchado ahora con un boge el 6, pero yo creo que la vuelta del día y a la que a mí me ha hecho especial ilusión es la de José María. Hacer menos 1 en un campo, en las condiciones en las que está. Y bueno, sobre todo a la de José María, para lo largo del juego al campo para él, hacer menos 1, volver a pasar el corte. Más aún teniendo en cuenta que llevaba sin competir desde el máster del pasado mes de noviembre. Es de un mérito extraordinario y, desde luego, una gran manera de celebrar el que hoy hubiera sido el cumpleaños del Severiano. Sin duda alguna, 64 años hubiera cumplido el genio del golf. Dos chaquetas verdes y aquí vemos, como bien comentabas en Locos por el Golf y, como has comentado desde hace varios meses, bien es cierto que ganó la semana pasada, pero tú apostabas por él hace meses y Jordan Spitz, que está sin duda alguna con muchas opciones de fundarse su chaqueta verde. Todavía le quedan 4 hoyos, está jugando el hoyo 15, el último par 5 de la vuelta y, para mí, estoy contigo, es uno de los favoritos. Sí, a mí me gustó mucho, sobre todo, cómo se repuso ayer de ese triple bogey en el hoyo 9. Es verdad que contó con ese golpe de suerte en el 15 porque esa bola, ese chip se iba a ir al agua, sí o sí. Y bueno, pegó la bandera y, bueno, lo que podía haber sido un doble bogey, de pronto acabó siendo un eagle, ¿no? Pero para ganar un torneo y, muy especialmente el Masters, siempre necesitas ese punto de suerte, ese punto de inflexión en la vuelta y a Jordan le ocurre allá en el 15. Wiesberger, menuda vuelta, ha entregado hoy menos 6 el austriaco, ganador de Rolex Series en Europa. Está quinto empatado, Finau, que todavía tiene 4 hoyos por jugar, al igual que Cameron Smith, menos 6, por lo que vemos los greens que no son tan fieros como ayer. Es que ayer tenían ese color pardo, marrón, que asustaba. Sí, han debido regar los greens, se ve el cielo un poquito más encapotado, seguramente hay un poquito más de humedad y, bueno, no hay más que ver la tabla de resultados, ¿no? Estamos viendo hoy que hay vueltas, pues, muy bajas, vueltas de menos 5, menos 7, tres vueltas de menos 6, mientras que ayer, pues, todo lo que fuera bajar del par era un grandísimo resultado. Es verdad que hoy está jugando algo más sencillo de lo que vimos ayer y, bueno, es normal. Yo creo que tenían que bajar un poco el pistón porque si no podía ser un máster que, bueno, de muy pocos verdis o incluso de pocos jugadores bajo par. Al final, más sensación de US Open que de más se me gusta. Aquí tenemos al zurdo, Brian Hartman, que hizo un gran The Players Championship y, además, fue el primero de su grupo en el campeonato de Match Play. Y esa bola que coge velocidad, buenos pantalones, ¿eh? De Ian Poulter, a juego con el color verde de Augusta. Nunca defrauda Poulter. No, es un genio, ¿eh? Nunca vestimenta respecta. Bueno, pues, hoyo 15. Hoy la bandera ubicada en el lado izquierdo del green, corta Cameron Smith. Que en noviembre, Gonzalo, fue el primer jugador en la historia del Masters en completar cuatro vueltas en los 60. Sí, desde luego es un campo que se le da bien, que le gusta. Especialmente este año 15, ayer vimos uno, si no el mejor golpe del día fue probablemente su segundo golpe aquí. Y, bueno, ahora aquí la bandera nada que ver con la de ayer, una bandera en la parte central de green, pero cortita y peligrosa. Y ahí exactamente tenemos el porqué es peligrosa, porque cualquier cosa que bote corto, especialmente hoy con los rims, un poquito más receptivos, va a ser exactamente eso. Pues ayer hizo Eagle, la dejó muy cerca del hoyo, fue el mejor golpe y hoy va a luchar por hacer el 6, Bogi. Yo creo que es el gran atractivo de estos pares 5, en general de estos 9 segundos hoyos de Augusta, aquí vemos el hoyo, el golpe de ayer repetido, hierro 7, la bota prácticamente justo dentro del green. Al principio del green, sí. Y la dejadada. Qué bárbaro, qué golpe jugó Smith. Y como decíamos, es que el back nine de Augusta National tiene esto, que son hoyos que te permiten, si los juegas bien y eres agresivo, puedes hacer verdis, incluso eagles, pero cometas un error, vas a pagar la osadía y te puedes ir con doble bogey o más. Pues tiene que hilar muy fino con su quinto golpe para hacer el bogey. Ha optado por irse a la zona de dropaje de la parte izquierda. Ahí el ángulo es ligeramente mejor. Ojo es el green un poco más de frente. Igualmente hay que tener mucho cuidado con el efecto de retroceso. Buen golpe. Buen golpe, casi le pega al palo. Sí, y en esas circunstancias pegar al palo a veces se puede ser, bueno, lo vimos con Tiger en el año 2012, en este hoyo precisamente, que le pegó el palo, se fue al agua y luego hizo el dropaje incorrecto ese que le costó, que casi le cuesta la descalificación. Eso es, en la segunda jornada fue. Yo jugué con él al día siguiente. Fíjate. Y yo estaba con el pánico de que lo descalificaran y digo, a ver si me va a tocar jugar solo. Y bajete el bajón de jugar con Tiger en Augusta de pronto. Pensar que te puede tocar solo y la verdad es que la ovación cuando apareció ese sábado en el team fue una cosa espectacular. Pues iba un poco fuerte el pad de Toni Finau. De momento solo una victoria en el PGA Tour en Puerto Rico. Ahí vemos cómo iba muy viva esa bola. Una pena, ¿no? Porque a pesar de lo viva que iba, si pega en el palo nunca sabes. Esa es una de esas que a veces pega y rebota, pero otras veces también chupa el hoyo y se puede meter por el mismo precio. Y así Tomás será el siguiente, segundo clasificado en el ranking mundial, ganador hace unas semanas en tipis y sobras. Y es un jugadorazo. Y es un jugadorazo. Tiger comentó hace unos años que de los jugadores jóvenes que hay hoy en día, no es que se vea reflejado en él, pero para él, si lo dice Tiger, algo de razón tiene. Tiene algo especial este hombre. Sin duda, además uno de los jugadores que yo creo que en relación al tamaño y peso es en proporciones es de los mayores pegadores. No va a faltar fuerza. No es un jugador excesivamente alto, no debe pesar más de 75 kilos. Yo he recién salido de la ducha. Sí, como mucho, ¿no? 75. Pero aún con todo y con ese es uno de los pegadores más largos del circuito. Tiene una nave espacial de Pat Harman. Sí, además siempre lleva pateando con ese modelo desde hace muchos años y bueno, le funciona muy bien, ¿no? Tiene un jugador que tiene un juego corto extraordinario. Pero es que parece más grande, ¿no? Que la cabeza de un driver, su pat. En cambio Speed con el pat clásico de toda la vida. Ayer hizo Eagle, como bien comentabas, tuvo la suerte de tocar hoyo, puesto que si no visitaba el agua. Ha optado por patear. Ayer chipeó, la metió y maravilloso este pat. Buen pat. Esa está dentro. Su Tyler's 3. Roja. Este es el golpe de que nos referíamos. Fíjate con qué fuerza pega el palo. Pero entra por todo el centro. Bueno, es que vimos, ¿no? Ayer no tuvimos la oportunidad, pero incluso Brian Wiesberger la tiró al agua pateando en este hoyo. Vimos a Shane Laurie, uno de los mejores juegos cortos del circuito. La metió en el agua, aprochando desde la misma posición. O sea, una bandera, un hoyo 15 ayer que estaba muy, muy peligroso. Pues menos 5. Tony Finau, segundo empatado a dos golpes de Justin Rose. Smith para bogey. Rapidísimo. Fíjate dónde está apuntando. Tiene un metro a la izquierda. Y esa bola que se ve por abajo. Sí. Bueno, pues era un doble bogey para el australiano. Que como bien indicaba, siempre lo ha hecho bien en sus pocas participaciones en Augusta. Finau hizo bogey el primer día. Sube muy poco, ¿no? En el backswing, Gonzalo, pero es que tiene mucha velocidad de palo. Sí. A mí un swing que me recuerda un poco al swing de Álvaro Quirós en sus inicios. Un backswing un poco recortado. Y la posición del palo arriba muy parecido. Como en el momento de la transición, como se coloca esa mano izquierda. Bueno, un jugador con muchísima potencia. Justin Thomas con su bola típica abierta. Qué bueno es. Hoy está rodando más, ¿no? La bola. Ayer rodaba muy poco. Ayer estaba el campo preparado de una manera muy particular. Especialmente los lines, ¿no? A mí me sorprendió sobre todo ese color, ese parduzco, ¿no? Que empezó a coger ya prácticamente a mediodía. Había algunos lines como el 8 o el 9 que se veían prácticamente quemados, ¿no? Parece que cuando estas cosas ocurren a Augusta, bueno, pues casi que nos hace esta ilusión, ¿no? Luego vemos estas cosas en el US Open y tendemos a ser un poco más críticos. Ya se les ha ido el campo a estos de la búsqueda tal. Sí. Y aquí parece que a los del Masters les perdona un poco todo. El número uno que no acierta con la caída. Buenas noticias. John ha hecho Verdi en el 5. Menos uno, decimosexto. Y además, Sergio, tercer Verdi en 5 hoyos. Verdis en el 2, 3 y 5. Puesto 31. Y fíjate dónde se ha ido Dustin Johnson. Yo te demuestro, ¿no? Lo defensivo, lo cuidadoso que tienes que ser muchas veces en los pads en Augusta, ¿no? Tiras un pad, aparentemente, pues cuesta abajo, pero sin mucho, aparentemente inofensivo. Y como se te vaya la mano más de la cuenta es que te coge una cuesta con la que no contabas y acabas a 15 metros del hoyo. Por la izquierda, la bola de Spitz. Buen bote, ¿eh? Buen bote, pero esa bola no subirá. No. Una bandera completamente diferente a la de ayer. En la plataforma de la derecha. Es una plataforma muy pequeña. Hemos visto antes a Deschambó. Pegar un golpe extraordinario. Parecía que se iba a quedar al lado del hoyo. Y se bajó prácticamente donde estaba la bandera ayer. Bueno, tendrá ese pad que tanto le gusta. Izquierda, derecha y cuesta arriba. Johnson, par a par. Ha sacado el driver, ¿eh? Para ejecutar este pad. Sensacional el pad. Pero todavía va a tener trabajo para salvar el bogey. Antes hemos visto a Justin Rose desde ahí que no ha sido capaz de subir su primer pad. Este pad muy largo y sobre todo con un piano por delante. Pues de aproximadamente dos metros y medio. Es muy, muy alto esa plataforma. Buen verdí de Bryson Deschambó. Hoy más aciertos que ayer. Y para muchos también uno de los favoritos, ¿no? Para ganar esta edición del Masters. Sí, no viene en su mejor estado de forma. Es verdad que, bueno, va liderando la FedExCAP. Pero es verdad que las últimas semanas no ha jugado al nivel que se espera de él. Pero desde luego Deschambó es uno de los jugadores siempre a tener en cuenta. A mí es uno de los jugadores que más me divierte ver hoy en día en televisión. Sin lugar a dudas. Poulter en el 12. Para mí también, ¿no? Muestra algo que no estamos acostumbrados de ver, ¿no? En los últimos años en este deporte. Es diferente. O sea, yo creo que he sabido leer muy bien hacia dónde va el golf profesional hoy en día. Un golf de mucha potencia. Un golf en la distancia prima sobre todo lo demás. Y bueno, se arriesgó a hacer un cambio importante. Y bueno, lo ha conseguido, ¿no? Pasar de una velocidad de bola de 170 millas por hora a por encima de 200 es increíble. Yo como profesional, simplemente si quiero aumentar 5 millas por hora me cuesta muchísimo. Y la apuesta que ha hecho él y los medios que ha puesto para conseguirlo es para quitarse el sombrero. No es el golf que a mí me gusta. Yo soy más de la vieja escuela, de un golf en el que haya que mover más la bola y demás. Pero bueno, es hacia dónde va el golf, lamentablemente. Y de Sambu ha apostado por ello y desde luego lo ha conseguido. Pues tiene eso para Bogui, Sergio. Ayer hablabas, ¿no? Del hoyo 5, Gonzalo, que no está entre los más conocidos de Augusta, pero es una fiera. Sí, sobre todo, especialmente después de los cambios de los últimos, creo que fue hace 3 años cuando hicieron ese ti nuevo. Que le añadieron entre 30 y 40 yardas. Y si ya era un hoyo difícil, uno de los orines probablemente con más movimiento del campo. Esos 30 yardas acabaron ya de sentenciarlo como uno de los huesos duros de Roer. Sí. De Augusta Nashua. Estuaisen, segundo en 2010 en ese playoff mítico con el wedge de Bubba Watson, perdón, en el hoyo 10. Siempre juega bien aquí, Estuaisen. Sí, un campo que le gusta, en el que, bueno, perdió en playoff con Bubba Watson un año, el famoso hoyo del albatros, el año del albatros, en el hoyo 2. Sí. Y sí, es un hoyo, es un jugador que parece que siempre juega bien los mellos en general. Que pasa con relativamente inadvertido durante la temporada regular, pero en los mellos siempre parece estar ahí. Ganó el Open además en 2010 en San Andrews. Y luego tiene segundo, yo creo que ha quedado segundo en todos los mellos, además de ganar el Open ha quedado segundo en los cuatro mellos. Bueno, pues buen fallo, ¿no? La deja en green. No le había gustado. El contacto, la línea, pero está en green. A ver, patea. Swafford, dos victorias tiene en el PGA turno, va a pasar el corte. Es una bola peligrosísima. Sí. Al final se quedó. Su Tyler's 3. Es lo que tiene a gusta, ¿no? Tiene esos ante-green que muchas veces, claro, no te atreves de todo a meter ahí el Sun y con el pad. Como ves que además la hierba está cortada en contra, como que tienes la sensación de que tienes que darle muy fuerte para que la bola no se enganche en la hierba y llegue a green. Pero sabes con certeza que una vez que llega a green esa bola no para de rodar nunca. Con lo cual es un... Lo de patear desde fuera de green, especialmente cuando tienes tanto ante-green por delante, es muy difícil. Hacia los árboles de Shambó. Esa bola que ha caído en picado. Y no sabemos muy bien dónde está. La verdad es que está a la derecha, pero está muy larga. No creo que tenga hueco desde ahí, pero... Pero con... No sé, es que juega un campo diferente el Sun de Shambó. Es difícil saber. Y esa bola que caerá... Y se saldrá de green. Corto, final. Shibukim para Verdi. Sí, históricamente el hoyo 10 por media de golpes es el más difícil, pero el 11 desde hace ya unos años es el Coco, ¿no? De Augusta. Sí, 5, 10, 11. Hay una serie de ellos que sabes que... Incluso el 18, el 18 no es un año nada sencillo. Shuffling, qué jugador. Desde Erin Hills, U.S. Open 2017, está en la élite del golf y a punto de hacer hoyo en uno. Ayer lo hizo Tommy Fleetwood en el hoyo 16. Ahí tenemos por qué, ¿no? Está en la élite. Partido con Rory y con John Ram. Hoy que se para mucho mejor la bola. Sí, estamos viendo los lines mucho más receptivos. En este hoyo ayer, acuérdate, estaban botando la bola 6, 7 metros antes del hoyo y aún así todas iban al fondo de la green. Es lo que tienen Augusta National, ¿no? Los chaquetas verdes te preparan, son capaces de cambiar las condiciones del campo de un día para otro, ¿no? Le ponen un poquito más de agua o le meten el aire debajo de los lines y los secan. De pronto te corta los antegrines más de lo planeados. Juegan siempre con ese factor sorpresa, ¿no? Cuando llegas al green del 1 de Augusta no sabes exactamente qué te vas a encontrar. Cada día parece ser diferente al anterior. Por cierto, que en la aplicación del PGA Tour le habían dado Verdi a John, pero no. Ha hecho Boggi en el hoyo 5. Par ahora en el 6, donde veíamos ese golpazo de Sanders Shuffling. Y por lo tanto va más 1 John Ram y no menos 1, como he comentado, puesto que en la aplicación del PGA Tour le ponen menos 1. A ver, Finau chipeando. Un aplauso relativamente sencillo. La bola se queda en la cuesta arriba. Hace que va a jugar por alto, va a botar ya en la parte de arriba. Todo el green recibe cuesta arriba, con lo cual no debería tener problema para pararla. Ha ido a por él, a por el Verdi. Muy bien hecho. Muy agresivo, quizás. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Cuando juegas cuesta arriba en este tipo de green es cuando uno piensa, bueno, aquí tengo la oportunidad. Pero sabes que a la mínima que se te vaya la mano te vas a dejar ese pequeño pad de vuelta de algo más de metro que siempre te incomoda. Sergio, 3 verdis, 2 bogeys hoy, tras 7 hoyos, va menos 1 y más 3 total, jugando ahora el hoyo 8 par 5. Maravilloso, Dustin Johnson. Golpe de ayer en el hoyo 11. Sí. Y este fue tremendo. Jordan Spitz en el 15. Aquí tuvo un santo, ¿no? Un angelito en el hoyo 15, porque esa bola si no toca hoyo se va al agua. Pero es lo que decías hace unos minutos. En Augusta, en los majors, en grandes torneos, tienes que tener esa dosis de suerte. Fíjate este golpe de Mark Klisner en el 4. Un hierro cerrado. En vez de patear ha optado por un hierro largo y qué maravilla. Este de Robert McIntyre fue espectacular en el 17. Uno de los pocos verdis que se vieron allí en el hoyo 17, con esa posición de bandera. Está con mucha suerte Matthew Wolfe encontrando el palo de la bandera. Y el hoyo en uno. Y el golpe del día, ¿no? Seguramente. El hoyo en uno de Tommy Fleetwood. Igual, ese punto de inflexión, una vuelta de más cuatro, en el que no salía absolutamente nada, ni un solo verde hasta el momento. Y de pronto hoyo en uno. Y una vuelta bajo par hoy que le colocan, pues, con todas las opciones. Volvemos al par en el agregado de los dos días. Volvemos al juego. Os twice en que se ha pasado tendrá ese par de par. Ahora, Justin Thomas. Qué bien va. Pero coge la cuesta abajo. Fíjate, hay un buen empat que al final acaba pues tres, cuatro metros pasados el hoyo. Y un empat de vuelta comprometido. Fíjate, salida en el 17. Ligeramente a la derecha. A lo mejor le molestan ligeramente las ramas de los pinos con la posición de bandera de hoy. Pero bueno, igualmente podrá jugar algo abierto. Qué jugador, ¿eh? Morikawa, Colin Morikawa. Sin duda, uno de esos jugadores jóvenes que han irrumpido en el circuito, pues, de una manera espectacular, ¿no? Con un juego de hierros extraordinario. No especialmente largo desde el tee, pero con un juego de hierros que compensa pobre manera, bueno, pues, esa falta de metros. Que tampoco les faltan metros, es decir, pero sí es verdad que es corto en relación a otros jugadores como puedan ser Dustin Johnson o DeChambeau. ¿Y qué opinas del backswing de este hombre, de Daniel Berger? A mí me gusta, o sea, son esos backswings como el de, me parece casi más exagerado el de Matthew Wolff. O sea, si tuviera que, el de Berger me parece, bueno, con el palo un poquito tumbado ahí en el tope del backswing, pero el resto de las posiciones son muy buenas. Sí es verdad que el de Matthew Wolff el inicio es como mucho más abrupto, por dónde sale ese palo. Que luego, una vez que el palo está arriba, si miras las posiciones del palo en la bajada, son absolutamente de libro. Bueno, pues, golpazo. Aquí de Joaquín, el chileno, ese palo izquierda-derecha, cuesta abajo. Mientras tanto, Tomás para par. ¿Qué par ha salvado aquí? Y buen par también ha salvado Tomás, José María Olazábal. Ha sido increíble el pad que ha metido. Bueno, ayer comentaba en la entrevista que jugó Hierro 6, que la botó en bandera, pero era imposible parar la bola. Y la dejó, ¿no? A 15 metros del hoyo. Y hoy ha salvado un par. Espectacular. Y fíjate el golpe que acaba de pegar de Shambu en el 18. Muy bueno. Tenía hueco. Y si no lo tenía, vamos, algo ha encontrado. No sé qué ha fabricado desde ahí, pero desde luego se ha dejado una muy buena opción de Verdi. ¿Desde dónde ha jugado? Es que claro, va tan largo, normalmente cuando la bloqueas a la derecha, te suelen quedar ahí, tienes un montón de pinos, incluso, si mal no recuerdo, hay un... ¿Cómo se llama el árbol? Los que hay en la entrada. Javier, recuérdame cómo se llaman los árboles de la entrada, la famosa entrada de Augusta. Bueno, tienes un árbol gigante que normalmente te bloquea absolutamente todo, pero yo creo que si a Muestra va tan alante, que ha podido encontrar hueco, cosa que es raro, porque normalmente cuando estás en la derecha en ese hoyo estás muerto. Lo vimos con Cabrera en el famoso playoff con Lishman. Sí. Y con... ¿Quién era el tercero en ese pliego? Con Ángel Cabrera, 2009 fue, ¿no? Sí. Ahora... El pato, Mark Lishman y otro jugador. Ahora... Era... sí. Mayor. Bueno, me saldrá. Ahora no recuerdo, Gonzalo. Sí, yo recuerdo, no me sale el nombre, pero sé perfectamente quién es de Kentucky. Pues era... Pero fue Kenny Perry, Chad Campbell, ¿no? Kenny Perry. Claro. Ah, exacto, fue Chad Campbell, no Mark Lishman. Llevas toda la razón. Kenny Perry. Sí, sí. Era Kenny Perry, no me sale el nombre y en efecto. Es Chad Campbell y no Mark Lishman. No para nunca. No para, ¿eh? Esa nola sigue rodando. Ahí hay un pique no muy bien arreglado. A ver, Dylan Fritelli, los Magnolios, ¿no? Magnolios, no me salía. No, no, a mí tampoco. Nosotros estamos un poco espesos hoy, ¿eh? Que es bien. Pero, discúlpenos, pero son los Magnolios, ¿no? Hay un Magnolio muy grande en la parte derecha, en el 18, entre los pinos, hay un Magnolio ahí que te bloquea todo el camino. Es muy raro estar a la derecha y tener hueco. Pues, mal pata aquí de Dylan Fritelli, nunca tuvo oportunidad. A mí me gusta mucho, ¿eh? Ganó el John Deere Classic. Hace unos años en el P.E. Tour y es un jugador muy fiable. Sí, a pesar de que no, de que no, no, el último año no ha jugado especialmente bien. Sí, es verdad que en noviembre tuvo un muy buen resultado. Yo creo que por eso está jugando de vuelta esta semana, pero sí es verdad que después del John Deere Classic ha pasado una época ahí que está un poco despistado. Sí. Y, pues, al final, se traga. Dentro de la última vuelta. Está en la parte, está en el principio del bánker, no debería tener mucho problema con el talú, pero igualmente siempre está mucho mejor en la calle o en el primer corte. Se ha sentado un poco la bola en el bánker. Speed, segundo golpe. Ganó en 2015 el Masters. Bola abierta o intentando abrir que no quiere abrir. La bola es bueno, pero es un buen golpe. Luego la zona donde tienes que fallar hoy en el 17. Si es verdad que desde ahí te queda un pad muy rápido, un primer sube y luego baja rapidísimo con mucha que hay de izquierda a derecha. Es un pad muy defensivo el que tienes que tirar desde ahí. Lo que no puedes dar bajo ningún concepto hoy en el 17 es pasarte esa bandera. Bueno, ese es el Magnolio, como me refería, el Magnolio gigante ese que se ve ahí. Por lo general, ese se las come todas. De Shambó, menudo 3. Puede hacer en el 18. Para una vuelta de 67. Y llegó el Verdi de Shambó. Buenísimo. Bueno, pues se ha metido, ¿eh? Para el fin de semana. Menos uno. Gran vuelta. Tres Verdis en los últimos cuatro hoyos. Cara de alivio. Es un poco el sentir cuando terminas del 18, es un poco ese, es casi alivio. Porque es un campo que te exige tanto mentalmente. Te agota. Que es absolutamente agotador. Es un placer jugarlo, pero a la vez es agotador. Tú lo has jugado en tres ocasiones y has pasado el corte en las tres ediciones. Sí, un año me disputé la cuchara de palo con Trevor Himelman. Tuvimos una durísima lucha el domingo para ver quién ganaba la cuchara de palo y me la llevé yo. Pero los otros dos jugué correctamente. Sí, hombre. Muñoz, el colombiano. Yo tengo que reconocer que me gusta más el Masters que el Open Championship. Porque el Open Championship también depende de la meteorología. Pero aquí, llueva, haga viento, etcétera, me gusta más el Masters. Pero es una opinión mía. Yo creo, Javier, que si hiciéramos una encuesta entre los telespectadores de Movistar Golf, yo creo que todo el mundo elegiría el Masters. Bueno, no todo el mundo, pero una gran mayoría elegiría el Masters. Yo creo que el Masters, para mi gusto, es el torneo por antonomasia. Sobre todo, además, tiene ese aura de exclusividad, ¿no? De lo difícil que es jugar el Masters. El acceso, sí. El acceso. Entonces, en el Open, al fin y al cabo, como buen abierto, pues siempre puedes intentar clasificar de alguna forma o de otra, ¿no? Pero el Masters sí es muy difícil clasificarte y, bueno, eso yo creo que es lo que lo convierte en un torneo también tan único y especial. Y el hecho de que se repita la sede todos los años, ¿no? El poder estar disfrutando de la Augusta National y demás. Es que casi... La sensación es como si ya lo conociéramos, ¿no? Sí. Y es verdad que, bueno, el Open es un torneazo, pero, bueno, tan pronto estamos un año en Thunberghi, como estamos en San Andreas, siendo probablemente San Andreas la sede más especial, ¿no? Pero, bueno, luego te toca a Trun, te toca a San George, va variando. No es lo mismo que el Masters. Buen tiro de Matt Jones. Ganó hace unas semanas en la trampa del Oso en PGA National, el Honda Classic. Con una autoridad tremenda. Se vea que su primera victoria fue en Houston en playoff con Matt Kuchar, que invocó ese approach. Fue tremendo, ¿eh? Increíble. Pero la verdad con la autoridad que ganó en PGA National hace apenas unas semanas fue extraordinario. Si todo el mundo jugara al ritmo, a la velocidad que lo hace Matt Jones, no hay juego lento en el PGA Tour. Porque en Europa, que tú lo conoces muy bien, que te voy a decir, Gonzalo, sí que cumplís, ¿no? Con el ritmo de juego, con la política del ritmo de juego, en cambio en el PGA Tour se termizan. Bueno, eso que sí que cumplimos, es verdad que yo creo que en Europa son más estrictos en el cumplimiento, o sea, los árbitros están más encima tuyo. Pero bueno, sí es verdad que hay una serie de jugadores que son lentos y, bueno, y se aprovechan un poco la situación, ¿no? Hasta el punto que, bueno, son ese tipo de jugadores que aceleran cuando luego llega el árbitro, o sea, tienen como esos dos ritmos, lo cual es un poco desconcertante a veces e incluso incómodo. Pero sí es cierto que en el European Tour están mucho más encima siempre y, bueno, son más estrictos en el cumplimiento de los tiempos. Cómo le gustan, ¿eh? Los pads cayendo hacia la derecha a Jordan Spitz. Menudo Verdi acaba de meter y primera imagen de John en el hoyo 7. Extraordinario el golpe. Qué freno, ¿eh? Ya ha imprimido a la bola. Pero fíjate cómo ha acelerado una sacada de apenas 6 metros, no tenía más, y la aceleración que le ha metido al palo para conseguir frenarla, como dices. Y eso solo puedes hacer si tienes la cara del palo muy abierta, ¿no? El común denominador cuando la gente que veo, especialmente los amateurs que tienen problemas del bánker, es que no abren suficientemente la cara del palo y entonces la panza de abajo, el famoso bounce, nunca entra en juego, ¿no? Y ahí John ha sido el ejemplo perfecto. Cara muy abierta y eso te permite meterle una aceleración extra y conseguir ese freno. Pues mira, buena clase que nos acabas de dar. Tomás. Buena chuleta, ¿eh? La que ha sacado, aunque se la lleva a la izquierda. Bueno, es un golpe, es probablemente la bandera más sencilla, la de la segunda jornada en el 18. Siempre es la típica bandera en la plataforma en medio a la derecha. Es una bandera que sabes que por detrás tienes defensa, porque la bola rueda hacia el hoyo. Por la derecha también recoge hacia la bandera. Pero en el momento, como se te ocurra la falla en el bánker de la derecha, ahí estás completamente sentenciado. Y ahí lo hemos visto en el golpe de Tomás, como, bueno, pues al final la tendencia es esa, ¿no? De protegerte un poquito por la izquierda, a pesar de que apenas tenía un wedge, un hierro 9 en las manos. Se le ha sentado, ¿eh? La bola al final no estaba bien colocada. Sí. No le molestaba el talud, pero sí, la bola no estaba bien colocada y ahí tenemos el golpe. Y va a tener un golpe curioso desde ahí. Otro jugador, otro habitual de la parte de arriba de los líderes. Sí. Prácticamente semana tras semana, pero muy especialmente en los mellos y a quien le gusta. Pero no remata. Sí, a mí me encantaría verle rematar, ojalá sea en un torneo grande, ¿no? Pero como decíamos ayer con Javier, primero va a tener, vamos, yo creo que el paso natural sería primero rematar. Una de las muchas opciones que tiene ahí los domingos en el PJ Tour. Pero bueno, nunca se sabe, jugadores que rompen directamente ganando mellos. Es que desde su victoria en Puerto Rico tiene 6-7 puestos, ¿no? El segundo clasificado en el PJ Tour. Brooks Koepka. Que hiciste muy buenas migas con él en tu etapa. Cuando estabas con tarjeta en el PJ Tour. Un jugador, más que las migas, hicimos las migas antes, cuando él jugaba en Europa. En el Challenge en Europa. En el Challenge no llegamos a coincidir, la vez que él estuvo poco en el Challenge porque ganó rápidamente y ascendió al European Tour rápido. Bueno, me refiero que empezó en el Challenge, ganó en España, en Tecina, ganó 4 torneos en el Challenge Tour y como bien dices dio el salto. Y además ganó en Turquía, su primera victoria en Europa y ahí conseguisteis en el European Tour. Sí, compartimos la misma empresa de representación y bueno, pasamos tiempo juntos y desde luego un jugador que tiene un mérito tremendo, ¿no? Porque no son muchos los americanos que se atreven a dar el paso o venir a Europa, especialmente al Challenge Tour. Y empezar como quien dice de cero. Jugador que en la época universitaria no parecía que nadie apostaba por él y bueno, y ha resultado ser uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, Peter Uline también, jugador estadounidense, fue primero al Challenge Tour, pasó al circuito europeo y ya se ha sentado en el PGA Tour, aunque no tiene el nombre, ¿no? Ni en la carrera. De Bruce Kepka, el tirano de los Mayors, últimamente. Sí, cada vez son más, cada vez son más los jugadores americanos ahora, especialmente teniendo en cuenta que ya no hay escuela de clasificación en el PGA Tour. Ahora la única forma de acceder es a través del Conferry, con lo cual hay jugadores que deciden, bueno, pues en vez de jugar la escuela del Conferry, que solo me da la posibilidad de jugar la segunda división americana, pues muchos prefieren venirse aquí a Europa, intentar la escuela europea, porque saben que, bueno, que es un buen trampolín y sobre todo que vas a jugar un circuito más fuerte, especialmente económicamente, que el Conferry. ¡Qué bien lo ha hecho, eh! ¡Y sensacional golpea! Porque era difícil este approach. Era muy difícil, el hecho de que estuviera corto del bánker hacía que no tenía la loma tan cuesta abajo, la cogía más de lado, pero igualmente ha hecho un golpe extraordinario. Ha fijado el guiño, eh, de final con Augusta, los grips verdes, color Augusta. Bueno, todos los jugadores, ¿no?, que habéis jugado aquí, siempre hacéis un guiño, ¿no?, ya sea en los zapatos, en la gorra, en el polo. Sí, suele ser una cosa más de los patrocinadores, siempre, pues, este examenado, pues, los jugadores Rickson llevan una bolsa blanca y verde preciosa, ¿no? Normalmente sea, a veces es la bolsa, a veces son las fundas de las maderas, los zapatos, como dices, el color de los grips, cualquier cosa. La cosa es la que, probablemente, siendo el verde y el rosa, probablemente los colores predominantes en esta semana. Qué olpazo de Shewokin, que se convirtió hace unos años en el ganador más joven en el The Players. Lleva muchos años en el PGA Tour y es jovencísimo. Sí, lo único que, por algún momento dado, le tocará pasar por el servicio militar, que es la puñeta de los coreanos. A no ser que gane los Juegos Olímpicos en Tokio. Hay que ganarlo. Sí, sí, yo me iría preparando el uniforme. Sí, sí, sí. Es que, efectivamente, le ha pasado a muchos jugadores coreanos. Sang Moonbae. Sang Moonbae, que además yo tuve, jugué mi primer máster, lo jugué, creo que fue, las dos primeras jornadas, jugué con Sang Moonbae. Y, básicamente, bueno, estropeó la carrera. Luego, cuando volvió del servicio militar, no volvió a ser el mismo. Además, creo que es un año y medio, dos años. Dos años largos. Sí, es de ser duro. Bueno, pues, se ha dejado ese compromiso, Tomás. Pero está ahí, ¿eh? Está ahí uno de los favoritos para ganar la chaqueta verde. John, que finalmente hizo el par en el hoyo siete. Vimos su sacada de bánker. De momento, más uno. Bogui en el hoyo cinco. Sergio, que acaba de hacer birdie en el hoyo ocho en el segundo par cinco de Augusta. Lleva cuatro birdies y dos boguis. Por lo tanto, haciendo los deberes, el ganador de 2017. Stoysen apoyándose por la izquierda. Y entró. Muy bueno. Sensacional. Lleva con ping prácticamente toda la vida, ¿no? Stoysen. Si te fijas, Javier, los jugadores que empiezan con ping suelen acabar sus carreras con ping. Es muy difícil. Sí. El jugador habitual de ping, y son muchos, ¿eh? La lista es larguísima. Españoles, Jiménez, Jiménez, Cabrera, Westwood, probablemente el más significativo, Jeff Maggert. Muchísimos jugadores de ping. Chris Di Marco, que a punto estuvo de ganar aquí en 2005, cuando perdió con Tiger. Por lo general, el jugador de ping es muy fiel a la marca. Sí es verdad que tenía, antes el diseño de los palos era muy característico, una vez que te acostumbras a esa cabeza ya era difícil irte a otra. Sí es verdad que ahora en los últimos años ha sacado unos modelos blades que mucho más estándar, ¿no? Ese palo de Tony Senao, que ha sido horrible. Muy malo, sí. Se te pone la piel de gallina. Tenía miedo, ¿no? Es un poco lo que le pasa al final. Si te fijas, los domingos, o cuando está allá arriba, parece que su talón de Aquiles es el palo, y especialmente el palo corto. Sí, no fluye igual, ¿no? Que los tres primeros días. Ahí vemos la colocación y sobre todo fíjense en los brazos, que sube muy poco, ¿no? En el backswing, ¿no? No le da tiempo, ritmo al palo. Sí, le falta ritmo. Bueno, pero... Buen torneo de momento para Tony Finau. Tomás. ¿Qué te parece lo de la alineación que hacen muchos jugadores desde hace años? Creo que es... Que ayuda mucho, o sea, si eres capaz de alinearla perfectamente. La cuestión es que es muy difícil alinearla a la perfección, pero sí que te puede dar una buena referencia. Pero en green es tan incontante inclinación como los de Augusta Nacional. Es que muchos de los pads son más de feeling, son más de sensación, ¿no? Porque hay pads... Hay pads que a lo mejor los estás viendo, pues qué te voy a decir, que lo tienes que jugar medio metro a la izquierda, por ejemplo. Y de pronto cuando te pones encima de la bola y lo sientes con los pies, de pronto levantas la cabeza y tienes la sensación, pues a lo mejor no es medio metro, a lo mejor es un poquito más. Entonces, claro, si tienes ya la línea alineada, para determinados pads sí me parece buena idea, sobre todo los pads que son un poco más planos, pero para los pads con mucha caída me parece complicado. Pues error de Tomás, es decir, se lo lleva a la comida. Sí, un doloroso bogey porque además tenía una salida perfecta, mitad de calle, un hierro corto. Estás casi pensando en irte con un Verdi, ¿no? Porque la verdad es que, como decíamos, esa bandera del 18, yo creo que vamos a ver golpes muy buenos. También vamos a ver jugadores que se van a meter en líos, pero vamos a ver seguramente golpes muy buenos, cosa que no vimos ayer. Bueno, otro de los favoritos para estar ahí el domingo luchando por la chaqueta verde. Qué golpe ha jugado, pero claro, no la paras desde el RAF. Sí, estaba ahí en la pinaza, parecía que el line era muy bueno. Y raro porque Patrick Reed por lo general suele conseguir lines bastante buenos. Vamos con Dustin. Qué facilidad tiene este jugador. A ver si baja. Jugando contra la chepa del fondo. Y bajó. Es un jugador, Gonzalo, que tú lo conoces muy bien. Parece que va como si nada por el campo. Sí, relajado. Relajado parece que no me importa. Un 65, un 64, un 67 y tan tranquilo. Es la actitud ideal, ¿no? Para mí me gustaría esa actitud en la que parece que nada te importa. Y que bueno, si pegas un buen golpe fenomenal y si pegas un mal golpe, pues no pasa nada. El siguiente lo más seguro es que sea bueno y ya está. Sí. Rory McIlroy. Y creo que es el secreto de su éxito, entre otras cosas. Es un jugador, es un jugador obviamente con un talento extraordinario, pero bueno, él va jugando y deja que las cosas como que ocurran. Rory McIlroy, de momento fuera del corte. Corey Connors, el canadiense. Dentro. Eagle. De Corey Connors. Para mí, un jugador que ha dado un salto más, ¿no? Un paso más en el PGA Tour en el último año y medio. Ganó en Texas en 2019, clasificándose en la previa. Además, se metió para el Masters y ha superado. Sinceramente, creo a Adam Hathwin, a los canadienses, ¿no? Que hay hoy en día en el PGA Tour. No sé si has podido verle o ver sus estadísticas, Gonzalo, pero es de los mejores ball strikers que hay hoy en día en el circuito norteamericano. Ya se ha dejado ver en torneos en esta temporada luchando por la victoria. A mí me pareció una de las historias del año. Cuando logró clasificarse ese en el 2019, que se mete a través de la clasificatoria del lunes al Valero Texas Open, lo gana. Bueno, pues eso. Eso es un poco... Ese sí que es el verdadero sueño americano, ¿no? El, de pronto, estar sin tarjeta de ningún tipo, estar jugando Mondays, llegar, clasificar a un torneo del PGA Tour, ganarlo y, de pronto, la semana siguiente encontrarte jugando en Augusta. Y pasando el corte. Es el sueño hecho realidad. Sí. El sueño americano. Así empezó Patrick Reed, jugando a las previas, haciendo top tens, clasificando para siguientes torneos. De hecho, creo que su primera victoria llegó en el Wyndham, derrotando a Jordan Spitz en playoff. Bueno, pues Johnson, el defensor del título, muy importante para más tres. Y ahí está. ¿Qué te parece que Johnson, número uno del mundo, en los grines, sí, obviamente los debe de leer muy bien, eso está claro, pero tiene mucha confianza en su caddie, su hermano Austin. Y si Austin le dice a su hermano, tíralo por aquí, dos hoyos a la derecha, y lo tira por ahí y la mete, ¿qué te parece que tenga más peso, no? Tenga más decisión en los grines, su hermano, el caddie. Bueno, es que hay veces que hay caddies que leen especialmente bien los grines, ¿no? Entonces, muchas veces, si tienes la seguridad que tu caddie tiene buen ojo para leerlos, ¿por qué no fiarte, no? Siempre cuatro ojos ven más que dos. Y en el caso de Austin, sí es verdad que a lo mejor los ve mejor que el propio Dustin, yo desde luego me fiaría. O sea, hay caddies que son famosos porque ven especialmente bien las caídas. Sí es verdad que luego tienes que ser capaz de, bueno, de transmitírselo a tu jugador de tal forma que él también vea lo mismo, ¿no? Claro, si el jugador está viendo borde izquierdo y luego llegas tú y dices borde derecho, al final es muy difícil. Fíjate, yo creo, ayer no vimos ni un solo backspin en el hoyo 12. Sí. Entonces, al fin y al cabo, tú tienes que ser capaz de transmitir a tu jugador confianza. Y si Dustin confía plenamente en su hermano, pues para adelante. Y parece que les funciona a la perfección. Sin duda. Porque y si le quiero ver en el equipo de la Ryder este año en Wilson Straits, es un seguro. Sí, la verdad es que es un jugador que, un jugador match play extraordinario y, bueno, yo desde luego como capitán me estoy agurado y me gustaría ver a Paul Casey. Pues es el más rápido del oeste, ¿eh? Sé que su relación con Patrick Harrington no es la mejor. No. No es la mejor y fue a raíz de, a raíz de, si mal no recuerdo, la raíz del 2010, de Kelting Manor, en la que Montgomery... En Gales. Exacto. En la que Montgomery deciden las invitaciones el lunes, después del último torneo clasificatorio, que en esa época creo que era Glen Eagles en Europa, claro. Pero el torneo de las finales de la Fedes, que acaban, no sé si es Labour Monday... Sí, el Deutsche Bank. Exacto, el Deutsche Bank acaba en Monday, en lunes, perdón, estaban y jugaban precisamente Harrington, que fue una de las selecciones, y Paul Casey, que estaba en el top ten del mundo, y no fue elegido. Y entonces estaban jugando juntos y por lo visto entró la mujer de Harrington, que era un poco así escandalosa, creo que empezó a gritarle a Patrick, que han elegido, que han elegido y tal, y Paul Casey, que estaba ahí jugando con él, que estaban compartiendo partido. Y desde entonces, bueno, primero decidieron en el European Tour que el anuncio de las invitaciones se iba a hacer de otra manera, desde luego nunca coincidiendo con la vuelta a un jugador, y bueno, y que sería como una llamada directamente a los propios jugadores. Y desde entonces yo creo que ya tengo que la relación entre ellos dos no es la mejor. No, no, y se enfadó mucho Casey, ¿eh? Por eso. Por razón. Sí, sí, desde luego, yo estoy con Inglés. Bueno, hasta el punto que estuvo unos años sin ser miembro del circuito europeo. Claro, claro. Y fue a raíz de eso que comentabas. Bueno, pues, Jordan Spieth, como comentabas hace meses tu favorito, está ahí, ¿eh? Menos 5. Hoy vuelta de 68, a dos golpes de Justin Rose, a 5 está Cameron Smith, que cuando haces esa fantasy, ¿no? Ese equipo para el Masters, le tienes que meter sí o sí a tu equipo que te va a dar. Un avión, ¿no? Y menos 7, pero el 14 y el 15 le han parado, le han parado de golpe. Pero está a 5. No, queda muchísimo, muchísimo Masters por delante, pero bueno, sí es verdad que te vas como con esa espinita clavada, ¿no? Cuando te has subido 3 de los últimos 4 hoyos, como... Sí. O 5 hoyos, no es lo que... Duele mucho, sí. Y sobre todo ese año que comentabas, yo hubiera llevado, que no a Padre y Harrington, pero claro, yo no decido, eso es obvio, a Bernal Langer. En el 2010, o no, ya no, Javi, tú tienes que tener una memoria prodigiosa, yo no sé si me acuerdo. ¿No te acuerdas? Creo que fue ese año que tuvo sensacional en el Champions Tour. Bernal Langer. Sí, pero bueno, pues un poco agresivo esa elección. Pero qué bonito hubiera sido, Gonzalo. Sí, es bonito si luego, a ver, al final las elecciones fueron las correctas porque se ganó la Red Cup. No, no, no. No se le puede echar absolutamente nada, de acuerdo, de hecho, la última invitación fue para Eduardo Molinari, que había ganado ese año, que había ganado en Lok Lomond y había ganado en Glen Eagles el último torneo, y que resultó ser una pareja muy fiable, muy fiable, jugando con Francesco. Pero sí, no sé, me parece una elección un poco... Fíjate. Y esto sí que es inusual, porque si algo tiene Patrick Reed es que tiene un juego corto extraordinario. Estas cosas no son, no es habitual, ¿eh? Vérselas al tejano. Vamos con el de barrica. John, en el 8. Le ha pegado bien. Aunque vamos a ver el bote. Le pide que bote. Y es bueno, es bueno. Grande John. Pues ese pan, ¿no? De derecha a izquierda para Eagle. ¿Qué daño le hizo a este hoyo el año pasado? Cuando la falló por la izquierda. Sí. Cortó de llenos las aspiraciones, ¿no? Pues de nuevo mal chip, una vez más. Ha pateado, ha pateado, y es lo que hablábamos antes, ¿no? Ese antegrin que es un poco como pegajoso, ¿no? O sea, esa bola que se queda como pegada a la hierba y te da miedo, te da miedo. Y luego el green es tan rápido que te da miedo darle. Seguramente una de las posiciones sería la posición de bandera más complicada de todo el green. Uno de los siete es la que tenemos hoy, que es larga a la derecha. Un rinconcito muy, muy pequeño. Fíjate. Corey Conners la ha buscado abierta. ¿Cómo le pega de ti a green este jugador? Gracias. 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 Segundo golpe de Si Wu Kim en el 14, bandera larga a la derecha, un green en el que siempre estás mejor pasado el hoyo, vamos pasado el green estás mucho mejor que corto, cualquier cosa corta sabes que te va a rodar hasta la parte de abajo y es muy difícil recuperar desde ahí, no es el peor sitio, obviamente no está contento pero no es el peor sitio Patrick Reed para bogey, gran pat, importante, no te quieres ir del hoyo 7 con un doble bogey bajo ningún concepto, segundo golpe en el 9 para Dustin Johnson, desde la parte derecha a la calle y golpazo aquí tenemos a John para Eagle en el 8 Bad Cuesta arriba, bastante recto, ligerísima caída derecha a izquierda, le ha faltado un poquito de velocidad aplausos y ya está la Toris en el 15, el debutante. Sí, que de momento es la cenicienta del torneo, siempre hay un jugador que no es favorito y está arriba. Y este hombre, lo comentaba Bryson Desambo hace unos meses, no ha visto un bole striker como Zalatoris en mucho tiempo. Y si lo dice Desambo... Desde luego es un buen piropo. Sí, el talón de Aquiles de Zalatoris es el pat y con esas va a menos tres hoy y hace muy pocas en el PGA Tour. O sea, si pateara bien, entre comillas, lo de patear bien, yo creo que le vamos a ver ganar muy pronto. Jugador muy consistente, muchos top 25, top 10, parece que está todas las semanas arriba y bueno, pat delicado el que tiene. Pat rapidísimo de izquierda a derecha y lo ha hecho muy muy bien. Probablemente un par de pies más corto de lo que le hubiera gustado, ¿no? Tendrá todavía que trabajo por delante, pero... Rory para Verdi, lo necesita. Debe ser incómodo, cada vez que para Rory las expectativas siempre son altas, las preguntas son las mismas, cada vez que llega Augusta, es el único mayor que le falta por ganar. Y yo creo que juega con ese... con esa presión añadida, ¿no? Aquí vemos a los jugadores destacados, el corte más tres en estos momentos, Siwo Kim, que ha cambiado el grip de Pat. Este grip que lo conoces muy bien, Gonzalo. Sí, decíamos antes, es un grip en el que mejor... Mejor estar pasado siempre, ¿no? Cualquier cosa corta es verdaderamente difícil recuperar, sobre todo porque tienes un talud muy grande, de aproximadamente dos, incluso más, tres metros de altura, pero el problema es que una vez que encumbras, llegas a la parte de arriba, todo se aleja, empieza la cuesta abajo. Entonces es verdaderamente difícil, especialmente los días que te ponen la bandera cerca del piano, es muy difícil dejar cerca el approach o el pat. Por lo general los jugadores suelen patear desde la zona abajo, pero es verdaderamente difícil dejar la bola cerca y poder salvar el par. En cambio desde la parte de atrás siempre estás pateando, aprochando cuesta arriba. No le dio, Corey Conner, sobre todo me refería al grip de Pat, el Pencil Grip, que lo conocen muy bien. Sí, 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 yo llevo usando el Pencil Grip desde casi ya 10 años, ¿no? En 2011, este verano se cumplirá en 10 años. Y fue después de ver a Sergio, estaba pasando una época un poco desesperada con el pat, y me recuerdo que estaba en la República Checa jugando un torneo y Alfredo García Heredia me recomendó ¿por qué no pruebas el grip de Sergio? Y recuerdo que los primeros pads fueron absolutamente incomodísimos, se sentía rarísimo, y hasta hoy. Qué jugador, ¿eh, Alfredo? Desde aquí te mandamos un abrazo, un saludo. Grandísimo jugador. Uno de los mejores suines, probablemente el mejor ritmo que he visto yo de jugadores españoles. Y bueno, porque he intentado varias veces, en varias ocasiones, jugar el circuito americano, era su gran pasión y su sueño, y bueno, parece que se ha quedado a las puertas, ¿no? Jugué un año el circuito europeo, precisamente ese 2011 en el que coincidimos, y luego ha estado jugando en el circuito español y en el Challenge. Sergio, que lo ha tirado agresivo el pad. Aquí está Carl Schwarzschel, ganó en 2011 el Masters con ese final espectacular, cuatro verdes del 15 al 18 en la última jornada. Quedaron segundos, los australianos Scott y Day, y hablábamos de los mejores suines, ¿no? Que puedes ver hoy en día, Adam Scott, Louis Osteisen. Sí, quizás el de Schwarzschel no sea, no sé, tan fino, ¿no? Los ángulos, las posturas, pero a mí siempre me ha gustado el de Schwarzschel. Es un swingazo, la cabeza está muy quieta a lo largo de todo el swing, mantiene la altura a la perfección, sí, sí, un swing espectacular. Vamos con Bubba, no te veo yo con estas camisas o polos, Gonzalo, jugando al golf, a la derecha. Bueno, pues se va a acercar un poquito al green. Pero va a tener un golpe complicadísimo. Sí. Es curioso, tenía los pies muy, apuntando muy a la izquierda, perdón, a la derecha. Seguro que intentaba, no se intentaba un efecto de izquierda-derecha pronunciado, pero estaba con un palo tan corto que es muy difícil para un jugador zurdo, generar ese efecto de derecha-izquierda tan pronunciado. Le ha gustado, ¿eh? A Inglis, pero al final, menos mal que encuentra el bánker. No va a ser una sacada sencilla, dando en cuanto está como en el principio el bánker y tiene mucho bánker por delante, pero vamos, desde luego mil veces mejor ahí que en el agua. Que en el agua, sí. Ganó en Hawái el torneo de los ganadores este año Inglis. Tres victorias tiene ya. Poulter. Cómo vive Augusta, ¿eh? Migan, Poulter es fantástico seguirle en redes sociales, siempre lo comentamos en las coberturas del PGA Tour. Tienen que seguirle en Instagram, es un genio. Tipo muy familiar, además. Ha tocado el árbol. Golpe curioso que va a tener de ahí. Normalmente suele haber una grada ahí a la derecha del hoyo 15, que obviamente este año con, bueno, con el aforo limitado de público, pues no han tenido necesidad de poner. ¡No! Sandy Lyle, una eminencia del Masters. Los clásicos tirantes y la bandera escocesa en los zapatos. Sí. Lleva toda la vida jugando al Masters. Tirazo del escocés. Dilan Fritelli. Segundo golpe en el 18. Va más seis. El corte que está, más tres. Y qué grande Olazabal, ¿eh? Lo comentábamos hace una hora y pico cuando entrábamos en directo. No pasaba el corte desde 2014. Y hoy, vuelta de menos uno, más dos. Total Olazabal que estará el fin de semana. Sin duda alguna, el genio, Severeano Ballesteros, desde arriba le ha echado una mano, ¿eh? Sí, desde luego ha sido, ha sido la alegría del día para mi gusto. Para mí también. Sé lo mucho que le gusta a José Mari lo importante que es para él el Máster y que volver a jugar cuatro rondas, además cada año que pasa para él es más difícil. Con lo cual, el que haya pasado el corte y que pueda disfrutar dos días más de su querida Augusta Nacional, pues es un premio. Sobre todo es un premio al trabajo duro, ¿no? Porque si algo caracteriza a Chema es que sigue trabajando con la misma intensidad, con el mismo cariño, sobre todo el mismo amor al golf que hacía cuando tenía 25 años, ¿no? Y bueno, el hecho de ver que ese trabajo por fin da resultados tiene que ser un empujón de confianza de cara a la temporada en el Champions Tours, que ojalá le ayude, ¿no? Sí, no ha estado jugando mejor, ¿eh? En los últimos eventos. Sí, 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 no, ha estado jugando. Yo el año pasado, el final del año pasado, jugué el Campeonato de España con el Logroño y desde luego de tía Green jugó, o sea, además se lo dice, como llevaba mucho tiempo sin verle. Yo sé que además lleva ya tiempo trabajando con Peyu Guarán, intentando pues meterle un poquito más de velocidad y bueno, obviamente el trabajo que están haciendo va muy bien encaminado porque ayer tuve una vuelta bastante ordenada con el pequeño tropellezo del doble Bogui en el Logroño 9 y luego ese final de Bogui en el 18. Por eso estuve mensajeándome con su Cádiz y con Emilio Pereira, que es su preparador físico y desde luego estaban los dos muy contentos, estaban animados y con ganas de hacer las cosas bien hoy y les ha salido, con lo cual me alegro tremendamente por los dos. Para par, Seguo Kim. Falta fuerza. Hemos comentado antes que hoy Severiano, Ballesteros cumpliría 64 años, falleció hace 10, dos veces ganador del Masters, tres veces ganador del Open, el jugador con más victorias en la historia del circuito europeo y para mí que más ha hecho, ¿no? Por este deporte en nuestro país, en España. Y en Europa te diría incluso. Y en Europa. Yo siempre equiparo, yo creo que el... Que Sebe fue... Pues lo que fue Arnold Palmer para el... Para el PGA Tour. Sí. Pues yo creo que Sebe fue el equivalente para el European Tour, ¿no? Trajo la Ryder a España, a Europa en 1997. Y esos jugadores que tenían un aura especial, ¿no? Que yo creo que desde entonces yo solo... Yo creo que Tiger es el único, ¿no? Eso es... Que cuando entra en un sitio, pues se hacía un silencio. Eso es... Eso lo ves con muy pocos jugadores. Tiger era uno de ellos y... Y Sever así. Arnold Palmer. Los cuentas con los dedos de una mano. Bueno... Qué bonito, ¿eh? Este rincón, Gonzalo. Que has pateado para ahí. Para Verdi, para Par en muchas ocasiones. En el 13. Para Bogui. Para Bogui también. Bueno, siempre hay que decir lo bueno, ¿no? Hay que quedarse con lo bueno. Es un hoyo muy especial. Yo te diría que de Leimen Corner junto con el 12... Probablemente el 12 y el 13. No sé si es por la sazalea. No sé si es por la historia. Ya que has visto tantos golpes espectaculares en este hoyo. Es seguramente el rincón más emblemático de Augusta. ¿Y que no hay público? En el 12, desde luego, sí. Desde luego tienes el público que está en la calle del hoyo 14. Que te miran casi desde la lejanía, ¿no? Y en este green tampoco hay público. Sí, sí, por eso. Que te miran un poco. No estás rodeado de gente. Son lugares especiales de Augusta National. No cabe duda. Cameron Champ. Ha ganado en el PGA Tour, pero últimamente no obtiene buenos resultados. Jugador que va muy largo de sentido de salida. Estuvo ahí, ¿no? En el PGA de agosto, pero no remató. La pelea fue entre Casey Johnson y Morikawa. Stuart Sink. Para mí, era uno de mis favoritos en la Ryder, ¿no? De hace años. Era un jugador muy fiable que ganaba muchos puntos para Estados Unidos. Ha vuelto a ganar. De hecho, ganó el primer torneo de esta temporada en el PGA Tour. Obviamente, yo creo que, salvo su familia y amigos, no iba a nadie con él en el Open Championship de 2009 en Tumblr. Todo el mundo iba con Tom Watson, pero a mí me gusta mucho. Me ha gustado mucho Stuart Sink. Una carrera muy exitosa. Paul tiene problemas en el 15. Le vimos fallar a la derecha. Y desde ahí ha pegado un salto de rana. Mal golpe, sí. Ahora mismo en más tres, justo en el corte, ¿no? Va a tener que intentar salvar el par aquí desde el bánker. Harman. Ahí vemos el referee, el árbitro. Aliviándose de la torre de televisión. Todavía no me acostumbro a lo del dropaje a la altura de las rodillas. Me hace muy, muy raro aún. Y sobre todo el gesto. A mí no me gusta demasiado, sí. El que no me gusta es el del área de penalización, el hazard de toda la vida. Que puedas quitar impedimentos sueltos, que puedas hacer sesiones de práctica, apoyar el palo. A mí ese no me gusta. Ese cambio no me gusta. Sí, hay algunas normas. A ver, también es verdad que llevamos tantos años jugando con una serie de normas que uno ya se acostumbra, ¿no? Y entonces cualquier cosa nueva te parece un poco así más... Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que facilita. Yo creo que al final todas estas nuevas normas es un poco facilitar un poco al que empieza. Porque es verdad que el libro de reglas era muy complicado. Ya ni entramos en el de decisiones sobre reglas. La biblia del golf. Eso es de no creérselo. Pero sí es verdad que ha simplificado mucho y bueno, pero claro, cuando llevas tanto tiempo haciendo una cosa, pues al principio te resulta un poco más rara. Te choca. Te choca, exacto. Zalatoris, buen empate, el que ha invocado en el 15 y otro más en el 16. Will Zalatoris, cuatro bajo par. Ya quedó entre los mejores en el US Open de septiembre y a tres golpes de Justin Rose. Jugador que no tiene, obviamente ya es miembro del PGA Tour para la próxima temporada. Ha conseguido los puntos, el dinero a través de la lista de no miembros. Pero tiene tarjeta del Conferry Tour. Es que es increíble lo que está haciendo Zalatoris. Por ahora sigue jugando a través de los top tens que consigue e invitaciones. Sí. Pues Harman tomándose su tiempo con este aproche enrevesado en el 15. Mientras tanto John cuesta abajo. Se ha quedado justo en el segundo piano, para rapidísimo. Fíjate, a final la ha puesto en movimiento. ¡Vamos! ¡Qué cerca pasó! Nació su primer hijo la semana pasada, el sábado. Que para Cahill Ram, 26 años tiene. En noviembre cumplirá 27 y qué bonito, ¿no? Tú que eres padre, Gonzalo, un momento muy especial, ¿no? Sí, además no es habitual hoy en día un padre de padres tan jóvenes. 26 años es... Felicitaciones de aquí a la feliz pareja. Bueno, pues Harman, que sigue hablando con su caddie, que lleva el número 17. Estos petos deberían hacer algo, ¿no? Sí, sé que es una tradición en la gusta nacional, pero con días de calor, más de 30 grados, etc., sufren mucho, ¿eh? Los caddies pasan calor. Sí, porque además son gorditos, ¿eh? O sea, no son... No son de una tela así muy transpirable. Vamos, de hecho hay muchos jugadores que debajo no llevan nada. Se ponen una camiseta, un polo, pero... Pero van en calzoncillo. Sí. Pues... Mal contacto. De Harman. Es que es un golpe muy difícil desde ahí. Sabes que tienes el agua detrás y, bueno, el golpe natural es ese. Mal golpe de Johnson aquí. El 10. Bunker. Buen día. Va a tener una sacada de bunker rapidísima. Bueno, se ha enfadado, ¿eh? Y... Normalmente no se le ve ningún gesto. En el semblante de Johnson. Poulter. Me curiosidad de ver cómo va a jugar este golpe. Puedo ir a la opción de jugarla... Un poco a que ruede. O intentar frenarla un poco más al segundo bote. Ha optado por la opción de rodar, pero el problema es que va muy rápida. Esperando los jugadores en calle para jugar el segundo golpe. Este hoyo que siempre... Pone el semáforo en rojo. Se crea el atasco aquí en el 15 en Augusta Nacional. Rory. No es capaz, ¿eh? De llevarla al hoyo. Otro para izquierda y derecha que se le escapa por abajo. Cuarto golpe para Harman. De los pocos jugadores que vamos a aprochar desde ahí, hemos visto a casi todos pateando. Es verdad que tiene unas manos prodigiosas. Y lo hace bien, pero todavía se va a pasar un par de metros. Gran aficionado a la caza y a la pesca, Brian Harman. La pesca, el deporte nacional, en Estados Unidos. Me ha regalado unos señuelos una vez. ¿Harman? Sí. Me dijo, ¿has probado alguna vez tal? Estábamos hablando de que yo estaba empezando a aficionarme a la pesca por aquel entonces. Y al día siguiente me dejó en el locker unos señuelos que según eran infalibles. Buen detalle, ¿eh? Buen regalo. Zalatoris. Buenísima. Fíjate qué altura. Qué apex. Jugador muy delgadito, pero que... Sí, una complexión muy parecida a mí me recuerda un poco a Justin Thomas. Tiene incluso este más delgado. Sí. Estamos de vuelta con Stuart Sink. Mucha gente en casa que se pregunta quiénes son los afortunados, ¿no? De espectadores que han podido acceder este año al Masters. Pues, yo no lo sé con exactitud. Lo que sí es verdad es que sé que el aforo es reducido. Uy. Ha habido sorteo también. Por ejemplo, los jugadores en pasadas ediciones, obviamente no la del 2020, pero normalmente te dan ocho entradas. Y sé que este año se las han reducido a la mitad. Los jugadores solo tienen derecho a llevar a cuatro invitados. Con lo cual, me imagino que algo parecido habrán hecho con el resto del público. Sí. Jason Day más nueve. Qué bote. Madre mía. Ha botado justo en esa cuesta abajo, ¿no? En la pendiente. En la pendiente del 14, que está empezando a coger ese color marroncillo, señal inequívoca de que están empezando a ponerse un poquito más firme esta tarde. Tendrán esto para par. Brian Harman, el 15. Izquierda, derecha. Bueno, pues... Derecha y izquierda. Perdón, es que me confundo con los zurdos. Sí. Con los zurdos de Dios, todos los golpes al revés. Derecha y izquierda. Qué pad tiene, ¿eh? Ha llegado a puerto, ¿eh? Su nave espacial reposa en el fondo del hoyo. ¿Has pateado con ese pad de grandes dimensiones alguna vez? A mí no me han gustado nunca los pads así muy grandes, ¿no? Por lo general esos pads suelen ser lo que llaman face balance, la cara balanceada, de tal forma que son muy buenos para los jugadores que tienen un movimiento de pad muy en la línea, ¿no? Que sube muy en la línea y pega muy en la línea. Yo soy un jugador que tiende a subir ligeramente por dentro en el pad y luego también recoge un poquito, o sea, un pequeño arco, ¿no? Un pequeño semicírculo. Entonces, los pads que tienen face balance no son muy adecuados para ese momento. Yo necesito los que llaman los toe down, el punta para abajo, que el pad te permite abre y cierra y, bueno, se adecua mejor a mi tipo de movimiento. Esos pads grandes también los hemos visto, que los han empleado Adam Scott, Justin Rose también hace unos años, pero no se ve mucho. Bueno, un pad muy parecido a ese y que ha funcionado muy bien es el de Jon Rahm, el Spider, el famoso Spider, que ahora es un two balls el que lleva Jon Rahm con Callaway, pero el Spider de TaylorMade es un poco, es parecido, es un poquito más pequeño, pero es esa forma. Sí, no tan grande, efectivamente. Toca las ramas y zona de poulter. Sí, yo creo que ahí no le va a molestar nada el árbol, va a tener un golpe más, un poquito más franco, ¿no? Que el que tuvo el que tuvo el inglés. Veamos cómo se repone del bogey del 14. 206 yardas, unos 189 metros. Sí, es verdad que con el desnivel juega menos, ¿no? Juega casi un palo menos. Condiciones inmejorables, ¿eh? Javier no se mueve una gota de vino. No, 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 no. Juega no gusta nada, ¿no? Juega separan mejor las bolas en green. Champ. Bandera larga. Bandera larga, pero hay que, si aquí es dejar cerca, el bote lo tienes que ajustar mucho al piano, ¿no? Hemos visto muchos jugadores en ese green que botan a altura del hoyo y les cuesta. Pero esta es la ventaja, ¿no? De los jugadores con potencia y con velocidad de palo, como Cameron Shapp, que logran ponerle ese backspin, ese spin a la bola y la frenan donde otros no son capaces, ¿no? Hemos visto el golpe de Siwoo Kim, cómo se iba por atrás y otros tantos. Mientras se lo piensa Austin y Johnson, que se eternizan en los greeners, contestamos a Sacristán, a Dani Sacristán, que nos pregunta que cuántos jugadores pasan en el corte en Augusta, pasan los 50 mejores y empatados. Sí, quitaron, yo creo que el año pasado fue el primer año que quitaron la regla a los 10 golpes. Justo. Yo en mi primera edición tuve la suerte de pasar gracias a la regla a los 10 golpes. Bueno, oye, y bien merecido, ¿no? Sí, además fue una cosa curiosa, porque creo, si mal no recuerdo, Lee Westwood, que venía líder, hizo doble bogea el 18, Jason Daffner también, de pronto empezaron a ocurrir unas desgracias en el 18, que me metieron por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás acabé también, ¿no? Pero bueno, por lo menos jugué el fin de semana, que hace mucha ilusión, en tu primera aparición a Augusta. Y los tres años que jugaste, las tres veces, el fin de semana. Sí, sí, no, no, a ver, desde luego es, también hay que decirlo, o sea, en el fondo, francamente, probablemente será de los cuatro mellos el más fácil de pasar el corte, en tanto en cuanto son solo en torno a 85, 90 jugadores, de los cuales, por lo general, tú puedes tener seis amateurs, este año es verdad que solo tienen tres, luego tienes todos los excampeones, que sí, que hay muchos de ellos que todavía juegan, pero hay otros que prácticamente los puedes descartar para el corte, con lo cual, te diría, sin duda, de los cuatro mellos Augusta es el más sencillo para pasar el corte. Eso no quita méritos al hecho de pasarlo, pero francamente, objetivamente, no es lo mismo pasar el corte, a lo mejor en un US Open, luego en un British Open, de lo que es pasarlo, o incluso en el PGA, por supuesto, que probablemente sea el feel más fuerte, ¿no?, de los cuatro mellos. Ahora que hablas de mellos, yo me acuerdo que quedaste décimo empatado en Marion, 2013, creo que fue, y de hecho, en sí, que... El de las banderas que tienen las cestas. Qué banderas tenían, y que ganó Justin Rose, finalmente, que estaban ahí, Nicholson Day, pero tú quedaste décimo empatado, y me acuerdo que hubo mucho seguimiento tuyo, te enfocaron mucho en las cámaras de jueves a domingo, y jugaste muy bien. El sábado, además, tuve la suerte, me acuerdo, en el hoyo 9, en el hoyo terminábamos por el 9, yo venía detrás del partido de Tiger, se me lo recuerdo, Tiger y Rory venían juntos. En el 9 hice un tres-pad estúpido, fallé un pad cortísimo, de menos de, algo más de medio metro, y me fui a la zona de entrega de tarjetas cabreadísimo, y cuando entregué la tarjeta, pues normalmente ahí tienen un listado en el que ves, en el que ponen el resultado, y debajo escriben el nombre, y entonces cuando entrego, pues no sé, no recuerdo exactamente cuál era mi resultado, pero cuando veo que escriben mi nombre, veo que lo escriben al lado de Tiger y de Rory, pero sobre todo al lado de Tiger, y digo, mañana si cuadran los números, puede que juegue con Tiger. Con lo cual, ahí se me pasó rápidamente el cabreo, y no solo eso, sino que acabé jugando con Tiger y Rory el sábado, y les mojé la oreja a los dos, con lo cual ese fue MS, te diría que fue el highlight de la semana, no tanto el top ten, sino ganar a Tiger y Rory un sábado, pues es algo que podré contarle a mis nietos. Bueno, bueno, pero décimo empatado en Merion. Vamos con Poulter, y además que no estuvo fácil esa semana. Era un campo, era, Merion era un campo duro, era, vamos, recuerdo que juraría que el resultado ganador fue sobre par, o a lo mejor fue Justin Rose solamente el único que logró bajar del par, pero era un campo que tenía una combinación de hoyos curiosos, tenía hoyos muy largos y muy difíciles, y luego tenías una serie de pares cuatro, que salías con el hierro cinco, hierro cuatro, y bueno, y ahí eso a mí me daba mucho juego, ¿no? Fue más uno el ganador. Fíjate, fíjate, pero fue una semana muy divertida, además una semana que recuerdo que José Mari también clasificó, creo que se clasificó a través de la previa de Walton Heath, y bueno, una semana que desde luego recuerdo con muchísimo cariño. Habrá a Manser que ayer le penalizaron por tocar la arena en un bánker, de manera desintencionada, por supuesto, pero se ve en la cámara, en la cámara esa súper lenta, justo en el momento de subir el palo, pues había una motita de arena, y la toca, y bueno, pues en el momento no se dio cuenta, obviamente, pero al llegar a la zona de recogida de tarjetas, pues ahí le aplicaron la penalidad de dos golpes. ¿Qué me dices del tirano del Champions Tour, Bernard Langer? Ganador en el 85 y 93, el año pasado noviembre, el jugador de más edad en pasar el corte, hay que quitarse el sombrero cien veces, ¿no? Un fuera de serie, ¿no? Bueno, ya lo decía Chema, que si era capaz de ganar a Langer sabía que iba a hacer un buen Masters. Sí, a ver, es un jugador que no sabes, o sea, ya son tantos los récords y las sorpresas que te da que, bueno, esperas siempre lo mejor. Si es verdad que este año parece que no vamos a contar con él el fin de semana, pero tenemos a Chema que es una tremenda alegría para el golfe español y para él mismo, ¿no? Le hemos visto una entrevista, una después de la vuelta, en la que, bueno, que se emocionaba, como es lógico. La verdad es que Chema se emociona con facilidad, pero me imagino que para él ha sido, va a ser muy, muy especial poder jugar el fin de semana otra vez en Augusto. Malas noticias, Sergio ha hecho bogey en el once. De momento cuatro verdis y tres bogeys para Sergio, más tres en el acumulado. Lo bueno dentro del corte, John, que está al par hoy, ha hecho bogey en el cinco, verde en el ocho. Y le quedan nueve hoyos, está jugando el hoyo diez. A ver esa bola. Muy valiente, sí, Buquín, jugando por alto. A ver esa bola, paró. A diferencia de la posición de bandera de ayer que tenía como ese falso frente, que tenía esos dos primeros metros de green, en el que la bola rueda para atrás y se va, en esta parte del green es mucho más plana. Y aguanta mejor. Igualmente no deja de ser un golpe que intimida muchísimo. Aquí está. Como la para, eh. Zala Torres. Matsuyama para Eagle. Patea, ¿no? Ha pateado. Qué golpazo. Esa bola iba con velocidad. bueno pues cuatro bajo par se pone bajo para el día como sería en la victoria de matsuyama el domingo con los juegos olímpicos en tokyo en japón el galés que ganó en 1991 que llegaba como número uno del mundo o lanzaba el de hecho quedó segundo en esa edición hizo bogea 18 y el 18 y qué bonito fíjate la foto de busman curiosamente con la bandera al fondo la bandera al fondo que últimamente los últimos años tenemos la costumbre de la bandera en la parte de la plataforma de abajo en la parte izquierda pero cuando ganó bus y estaba la bandera arriba a la derecha parecía un cantante de rock con esa celebración bueno pues puede ir a la zona de sergio que acabó en 2017 en el hoyo 10 terrible el golpe ha sido un semi socket y bueno la cara lo dice todo bueno eso con la madera pero qué bonito no escuchamos a nuestros compañeros americanos que nos dicen que por lo visto es que se ha quedado sin pat bueno después de fallar el pad del 14 lo ha pasado mejor vida lo ha tirado lo ha partido fíjate le vimos vamos yo no comenté nada pero se le escuchó se le escuchó muy cabreado después del segundo golpe del 14 yo creo que se sorprendió fíjate qué buena imagen esa de error y para que veas la inclinación la inclinación o sea tenía es cierta manera ha tenido mala suerte que la bola se le queden en mitad de la cuesta abajo sí ya no es excusa para el primer golpe que ha dado pero pero eso te da un poco la sensación la idea de la inclinación que en la calle del 10 no juega muy cuesta abajo si no llegas a encumbrar a llegar a la parte de abajo del todo que aún pegas para abajo pero pero es que como te quedes a media cuesta el golpe es infernal una pista negra no para los creadores a los aficionados al esquí corey conners para eagle ya lleva uno en la vuelta con qué miedo lo ha tirado bueno tendrá ese pat corto de verdi shuffley ayudando a rory a buscar la bola también john ahí sale también el patrón y rory ahí hay de todo en esa zona te puedes encontrar de todo para la toris otro más will a la toris está en racha segundo empatado ese es mi outsider el mío también es que es buenísimo y eso que si hemos comentado que no suele patear bien pero claro las deja tantas veces cerca del hoyo que muchas mete pero no hay pasa una cosa también en augusta obviamente patear bien es importante para ver son bienes tan complicados que no siempre los buenos patios o sea no se meten muchos pads con lo cual hay veces que el que a lo mejor el pateador no tan bueno pues no ve tanta diferencia con respecto al buen pateador qué bonito el puente qué zona el green del 11 justo a la derecha el par 3 el 12 primera presencia de víctor hoffland en augusta otro jugador que queremos ver en la rider de whistling straights en wisconsin no ha habido tantos jugadores noruegos top en la historia del circuito europeo pero sí desde luego muchos finlandeses muchos suecos muchos daneses pero 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 noruegos no tantos también esta aventura no otro noruego en el pitur con tarjeta como christopher ventura no sabía que era noruego si es un noruego pero pero muy afincado yo creo que es esos que están afincados desde hace muchísimos años en américa sí rollo cal pitterson sueco pero de estados unidos o martín el arte escocés pero afincado en eeuu y estén son que de momento no es el ganador no de los últimos años ha bajado el nivel es un poco despistado bueno bueno buen golpe aquí ayer menos tres hoy va más tres tercer golpe en el 12 señal de que la ha bañado sí es que la bandera del 12 ya está bueno esa parte está todavía en el medio pero un poco en la parte derecha con lo cual cualquier bola que bloquees un poquito la derecha si no la tocas del todo bien o estás un poquito justo del palo te puedes te puedes bañar sin ningún problema como ha crecido como ha crecido el colombiano en los últimos dos años en el pitur ya es ganador se metió al tour championship la temporada pasada vamos con westwood este sí que es enrevesado la va a votar antes de green no la tocó bien se quedó un poco pegadita se quedó un poco pegada la cara del palo suena la bola más baja que los pies pero golpe corto es que no es fácil en 14 vemos que los jugadores está costando mucho parar la bola si es verdad que el green del 14 es un incomplicado pues un link como tiene pequeñas ollitas y si logras meter la bola en una de esas ollitas por lo general te sueles dejar una buena oportunidad de verde pero está costando muchísimo dejar la bola cerca bien se oye pues va a ser interesante ver aquí en los últimos hoyos pateando con la madera 3 sí 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 yo me acuerdo jiménez hace años en europa también hizo de la suya así rompió el pater y al final metió más pats con el sándwich que en los hoyos previos con el pat sí a veces pasa sí sí por cierto que hemos colgado las declaraciones de don josé maría arazábal de nuestra cuenta de twitter arroba movistar golf y destacaba obviamente que se ve lo que hemos dicho antes que se me estaría orgulloso de él que lo que ha hecho hoy es impresionante y sobre todo que echan falta a no tener aquí a severeno ballesteros y poder abrazarle hoy el genio del golf español que cumpliría 64 años concibió con un open de españa en el prato 2011 la pérdida del gran sebe sí yo precisamente ese año ese año no pude jugar estaba justo una lesión de espalda sí y bueno creo que la única no creo que en el 2015 tampoco lo que en españa pero sí fue un momento muy triste un momento muy triste para el golf español sin duda y sobre todo para chema chema era como su bueno su hermano pequeño sí exacto es que del brazo la toris en el 18 no da la sensación de novato le ves es un jugador con un desparpajo y una seguridad en sí mismo que es una cosa un poco un poco habitual de los jugadores jóvenes hoy en día ya ves en matthew wolf morikawa hotland te sorprende no antiguamente como que los jugadores tenían un periodo de transición desde que llegabas al tour hasta que bueno te adaptabas y como que rompías el cascarón te costaba un poco y ahora parece que estos chavales juegan y no tienen miedo a nada pues doble bogey perdió la bola perdió la bola hizo par con la segunda y necesita un milagro para para pasar al corte error y que sigue más 3 decirle a bukowski que westwood lleva de cada día esta semana a su hijo no lleva a su novia en la bolsa a ver gonzalo que tú lo has caminado en muchas ocasiones y además durante los cuatro días en tus tres participaciones en el máster es un campo muy accidentado muy abrupto con muchas cuestas hay que estar en forma y sobre todo si eres cádiz también sí desde luego es uno es uno de los campos te iría más duros para los cadis del año será que tiene mucho sube y baja y la cuelza el 18 ya es definitiva los acaba de rematar si si vas jugando bien pues la suben con ilusión pero como vengas forrado hasta las trancas es se hace se hace interminable tienes que coger el telesilla y luego del green del 18 a la casa que lo que da otro buen trecho sí en su vida también aquí vemos la bandera larga por la derecha en el 16 corey conners para verde por decir algo no va a llegar pero bien tirado bueno ese piano es ese piano que ayer les costaba bueno les era prácticamente imposible parar la bola cuando patean desde arriba abajo y ahora pasa lo contrario no es un parque es que le tienes que dar tan fuerte que nosotros acabas de creer y bueno lo normal es dejarte ese ese pad de metro entre metro y dos metros todavía cuesta arriba para poder salvar el par bueno pues el espectáculo como bien comentabas de sebo quemen los grines sin el pater y eso que ha pegado y ha pegado ha pegado un golpe porque porque si si la llega a tirar la plataforma abajo el pat es no lo ha partido en el 15 no lo ha llegado a partir pero lo ha doblado en el momento que lo doblas pues ya lo conviertes en inservible para el resto del juego cuando modificas las las condiciones originales del palo automáticamente se supone que es un palo que no por las reglas ya no lo puedes jugar otra cosa es que se rompa durante el transcurso normal del juego es decir que tú estés pegando un hierro 7 al lado de un árbol y que en el follow through o en la subida si pegas al tronco y lo partes ahí si tienes la posibilidad de sustituirlo por otro o incluso llevarlo a arreglar pero no si lo partes en un momento de cabreo para los pads largos si no tienes el pad esa bola que se va la madera o un híbrido pero para los cortos quizás es el mejor el blaster en sandwich si hay jugadores si hay jugadores que les gusta más el pequeño como blade golpe con el con el filo del del sand veremos es curioso tengo tengo curiosidad a ver si a lo mejor basta que la meta aquí para que siga jugando con la madera 3 y si la falla a lo mejor en el siguiente le vemos le vemos con el sal por cierto john ha hecho bobi en el 10 donde hemos visto ese doble bobi bola pérdida de robin mckillroy va más uno hoy más uno total sergio que continúa más tres ha hecho par en el 12 y hola zabal como comentábamos para quitarse el sombrero menos uno hoy y más dos total estará el fin de semana la izquierda derecha es rápido bueno como va a punto seguro que la tocado la toca espectacular si pensaba que entraba tenía toda la pinta sinceramente también cuando haces ese gesto puedes dar el partido no a tus compañeros bien es cierto que quedan tres hoyos pero no es bonito no bueno no sé si es bonito no o sea yo creo que los compañeros de partido también entienden esos momentos de frustración sí pero si es verdad que hoy estás en una situación que estás para que estás metido en la pomada ya estás a tres golpes del líder en el marcel de augusta y te quedan o sea te diría que uno de los pasos más importantes de la bolsa en augusta natural seguramente sea el pat si partes el hierro 7 pues bueno todavía puedes puedes sobrevivir los últimos cuatro hoyos sin el hierro 7 pero pero patear vas a tener que patear en los cuatro órdenes que te quedan con lo cual no sé pero bueno a ver creo que todos hemos cometido ese tipo de de imprudencias alguna vez luego te arrepientes luego te arrepientes porque bueno al fin y al cabo es tu pat es el que te gusta y bueno yo por lo general suelo viajar solamente con un pat con lo cual si lo parto pues estoy en un problema sirve a que siempre hay algún compañero que lleva un pat extra o dos si calzo arseado mal pat la sacó por la derecha esto es lo que lo que le aleja de la victoria en los últimos años a su arte el pat si nunca ha sido nunca ha sido el punto fuerte de su juego igual que con lewis fusion bueno de hecho si te recuerdas cuando el play el british open que pierde en san andrews porque gana uno pero luego pierde otro en playoff estaba leishman si no lo recuerdas pateaba mirando al hoyo si he hecho el pat que mete en el 18 para verde que es de aproximadamente 3 metros y que le mete en el playoff es curioso que es un pat que puso de moda jordan spitz el patear esos pads mirando mirando el hoyo justo vimos a finao también ayer pateando los pads cortos mirando al hoyo y no a la bola por cierto zalatoris que va a entregar una vuelta impresionante hoy en la jornada de corte y menos 6 en el acumulado bueno pues buen 3 con la madera curioso que juegas el 16 pegué nada pegué a hierro 8 y luego madera 3 cameron champ menudo sopapo que le ha dado aquí en el 15 desde el ti de salida hay que recordar que las calles esta semana no ruedan prácticamente nada 335 y horas de salida para cameron champ en este hoyo 15 y no ha sabido aprovechar no ese se le ha ido esos 10 metros más de la cuenta que ya te hacen bueno una cosa es fallar al borde de green aunque se te vaya la bola 1 o 2 metros en ante green pero ya cuando te vas tan abajo en la cuesta el golpe de vuelta es verdaderamente terrorífico porque es que lo único que ves es el agua detrás que golpazo del número uno del mundo de astin johnson soberbio harman cayendo hacia su derecha y lo tiene 5 bajo par bueno pues como está el torneo de apretado mat su llama muy bien salatoris gonzalo que ha hecho pares de luna al 8 boggy en el 9 pero verdis en el 11 12 16 17 y este que puede entrar en el 18 en el 12 y bárbaro segundo puesto en solitario puede ser partido estelar mañana y novato en augusta tremendo y top 10 top 5 creo que hizo en el us open de septiembre y no tiene tarjeta del pga tour bueno si la tiene la tiene asegurada para el año que viene pero si es verdad que este año sí no creo que que le falten las invitaciones no no hemos comentado antes que tiene tarjeta del confer y pero ya ha obtenido los puntos de la fedex el dinero no a través de la lista de ganancias y tiene la tarjeta no para la próxima temporada pero es que de momento no puntúa para la fedex cap y va a estar jugando hasta el windham no hasta el último torneo regular a no ser que gane augusta o gane un torneo regular y ya cuente con tarjeta en el pga tour estamos de vuelta comentaba jose luis a través del twitter sería más razonable que penalizaran con dos golpes a si wu kim por lo que ha hecho con el pater que por lo que pasó ayer a áncer bueno no estoy de acuerdo yo creo que bastante penalización ahora está jugando ahora mismo está jugando con 13 palos en la bolsa y probablemente se ha quitado yo diría el plan del drive y el pad sea los más importantes de toda la bolsa con lo cual yo creo que bastante penalización tiene pero una multa le va a caer seguro pero no le van a quitar golpes en este caso no le van a poner golpes no sé a cuánto puede ascender una multa en un medio bueno decirle a saló que en celatoris tiene nacionalidad estadounidense bueno bueno de momento los españoles que siguen igual ram más uno en el torneo sergio más tres la zabal más dos ya en casa club nos escribe Fede Páez árbitro del european tour y nos explica la regla del del palo estropeado del palo abreado y es verdad que ha cambiado cuando cambiaron las normas hace a principios del 2019 también cambiaron esta norma y ahora con la nueva norma si podría usar el pad a pesar de haberlo dañado pero no podría empezar con ese pad la vuelta de mañana o sea si quisiera si podría continuar pateando con el pad no creo que quiera porque debe estar doblado o seguramente el light del pad haya cambiado pero lo que sí podría es continuar con él pero no empezar la vuelta de mañana con ese mismo pad esa es la nueva norma antiguamente si es verdad que en el momento que lo dañabas por causas ajenas al juego no podías jugarlo pero ahora con la nueva regla si que puedes así que nada desde aquí agradecer a Fede Paz sus su mensaje y su aclaración porque yo desde luego yo sigo viendo en el 2018 por lo visto si 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 yo igual agradecerle obviamente el mensaje y la aclaración bueno Dustin verde importante en el 12 ahí vemos vuelta muy movida montaña rusa Sebo Kim hoyo 17 hoyo 17 que hemos visto hoy en el 15 y todavía vamos ni mucho menos tiene asegurado al verde fíjate todavía el pad que tiene vamos de 8 le va a costar hacer dos padres de ello creo para rapidísimo izquierda a derecha izquierda a derecha vamos con Shaffley para par falta un poco de fuerza Shaffley que quedó segundo empatado con Kepka y con Johnson en 2019 cuando ganó Tiger con menos 13 menos 1 bien colocado a falta de 7 hoyos volvemos al juego con Karl Schwarzschel desde el banker comentabas antes que hay que abrir mucho la cara en estos bankers de Agusta bueno yo creo que por lo general en el banker hay que abrir mucho la cara te diría sobre todo en los bankers que tienen mucha arena y la única excepción sería bien cuando la bola está clavada para que cuando tú abres la cara del blaster lo que consigues es que el famoso bounce la panza entre en juego entonces eso va a hacer que el palo no se clave que el palo patine por la arena entonces eso te permite ser agresivo entonces cuando la bola está clavada como tú quieres que el palo se hunda un poquito más se clave entonces ahí cerrar la cara o tenerla un poquito más neutra hace que que seas capaz de de penetrar por debajo y levantar la bola otra ocasión en la que podrías también dejar la cara un poquito más neutra no tan abierta sería cuando a veces te metes en un banker y sientes que tiene poquita arena entonces para evitar que el palo rebote pones la cara un poco más cerrada más neutra y de esa forma logras que el palo entre mejor o entre en esa poquita arena que hay yo siempre lo que entiendo en esas ocasiones también es hacer menos swing pero por lo general el amateur siempre peca de abrir poco la cara del palo que suerte hideki matsuyama se ha librado ha votado corto del green y ha subido para arriba es una cosa que no ves habitualmente y tampoco es habitual verles sonreír a hideki matsuyama yo siempre me llevé bien con el hideki jugábamos cuando estamos en el pg tour compartíamos muchas vueltas de práctica juntos y eso que no habla ni papa de inglés ¿cómo te comunicabas Gonzalo? pues mira a través de su traductor él viajaba siempre con Bob Turner el que conocemos en el players que fue traductor de SEBE traductor de SEBE cuando él jugaba cuando SEBE iba a Japón y bueno y con Bob y luego al final a ver el lenguaje de los signos es universal pero simpático ¿no? si un jugador simpático un jugador con unas ganas de aprender tremendas que igual le decía una cosa al traductor y el traductor te decía otra cosa no, no, Bob es un fuera de serie pero sí, la verdad es que yo he compartido muchos ratos además como también compartíamos el material en cuanto a Rickson pues siempre coincidíamos en el camión o en algunos eventos con los sponsors yo siempre me he llevado bien con Hideki yo creo que su inglés ha mejorado y es de esos japoneses como todos los japoneses entienden más de lo que hablan exacto muchas veces también se hacen los boludos para que no les des la lata a la prensa y demás pero entienden mucho más de lo que hablan aquí vemos Severiano Ballesteros ganador de la chaqueta verde en 1980 y 1983 hoy 9 de abril hubiera cumplido 64 años falleció hace 10 en 2011 el genio del golf, Severiano Ballesteros tú has tenido muchas oportunidades de compartir tiempo con él no todo el que me hubiera gustado la verdad es que cuando yo empecé a jugar cuando yo entré en el circuito que era en el año 2000 2005, fue mi primer año completo en el circuito europeo Sebe ya no jugaba tanto de hecho probablemente la vez que más tiempo compartí con él fue en un Sebe Trophy que se disputó en Irlanda en el año 2006 y bueno esa fue esa fue probablemente pues la semana que más tiempo he querido disfrutar de Sebe pero me hubiera gustado si es verdad que a través de Josemari pues hemos revivido pues todas esas experiencias que pudieron compartir juntos que fueron muchísimas y increíbles y que bien lo cuenta además siempre Josemari y sobre todo con la pasión y el amor y el cariño con lo que te lo cuenta parece que estás ahí viéndolo todas las historias de Ryder Cup sobre todo de Ryder Cup pero también en medios, en vueltas de entrenamiento muchísimas anécdotas y el otro buen tiro de Champ altura del hoyo por la parte derecha a ver Shuffley de momento no han actualizado el hoyo 13 de Sergio García Azalea tampoco el 12 de John tampoco el 12 de John pues está muy bien tirado Shuffley subcalogo y 4 que no habrá problema para hacer el 3 desde ahí bueno, Gonzalo con el... con la madera desde el green, Shibu Kim yo creo que es mucho palo es mucho palo, ¿verdad? pues fíjate con que mimo la ha tirado casi que se quede con la madera 3 para el fin de semana que bárbaro hablando de cosas curiosas tu amigo Sergio García ganar un torneo del PE Tour con los ojos cerrados en Sanderson France en Jackson, en Mississippi el cuarto torneo, ¿no? de esta temporada regular en el PGA Tour ¿cómo puedes ganar un torneo, Gonzalo de la máxima donde están los mejores pateando con los ojos cerrados? bueno, yo admito que alguna vez he pateado con los ojos cerrados a ver, el patear con los ojos cerrados es verdad que bueno, obviamente cuando te colocas estás con los ojos abiertos además, pero al final lo que haces así es activar como la parte la parte más sensorial del cerebro, ¿no? de feeling, exacto te olvidas de la técnica ni miras la cara del palo lo que hace al subir, ni al bajar ni tampoco te vas rápidamente a mirar la bola, lo que pasa es un poco generalmente la causa de casi todos los problemas con el pad, ¿no? esa ansiedad de de asomarte al balconcillo y ver qué está pasando, ¿no? entonces, el hecho de dejar la cabeza el hecho de cerrar los ojos lo que te permite es, bueno concentrarte en ese feeling en esa fuerza al final la imagen del hoyo la has grabado en tu cerebro en esa última mirada y bueno, yo alguna vez lo he hecho sobre todo en pads cortos en pads largos sí es verdad que es es algo más complicado porque el swing un poco más largo bueno, pues es es algo más difícil pero bueno, si alguien es capaz de hacerlo desde luego es Sergio que es uno de los jugadores con más talento del mundo de la historia pues que tres acaba de hacer Jon Ram visitó el banker magnífico Jon está a ocho golpes hay que aprovechar sí o sí el 13 y el 15 con Jon sí que has tenido tiempo de hablar de charlar de jugar, etc. jugador de 26 años y tiene una cabeza muy bien asentada amueblada parece mucho más mayor, ¿no? de la edad que tiene pues sí y bueno, prueba de ello que es padre de los 26 o sea, no todo yo desde luego no con 26 no tenía la madurez suficiente para para ser padre bueno, también hay que encontrar a la mujer deseada ¿no? yo la tenía localizada hace tiempo pero igualmente bueno, sí hay que con 26 con 26 yo todavía no me veía pero sí, para mi gusto o sea, Jon es un jugadorazo o sea, tiene tiene todos los golpes en la bolsa tiene el carácter tiene esa pasión que a mí me gusta tanto a veces hay jugadores hay gente que critica esos a veces esos prontos esos pero a mí eso me gusta en Jon o sea, yo creo que me prefiero mil veces un jugador pues que muestra sus emociones y sobre todo que es capaz de cabrearse pero sueltas energía negativa y cuando llegas al siguiente golpe ya te la has quitado estás como liberado prefiero eso mil veces que el tipo de jugador que no muestra nada y para mi gusto siempre he dicho de todo lo bueno que tiene Jon desde luego la cabeza sería el su gran diferencia con respecto de muchos otros jugadores sí, sí la parte mental es que lo hemos visto desde que se pasó a profesional en 2016 después de Oumon que quedó 23 ha mostrado una madurez que sí que quizás pues a mucha gente en casa que vemos estar golf etcétera pues no le gustan esos gestos pero claro tú eres jugador profesional y sigues viviendo torneo tras torneo y lo difícil que es estar ahí luchando el fin de semana que será a veces por ejemplo saber que hay golpes que los sabes hacer y que los dominas en práctica y luego que en ese momento puntual no te sale es verdad que a veces te genera esos momentos que yo sé que en cámara no quedan bien pero bueno que la gente también tiene que entender que son parte del deporte del deporte profesional del deporte de alto nivel pero es que lo hace Spitz lo hace Yasin Thomas me refiero a los jóvenes ¿no? de la generación de Jon entre los 24 a los 28 años lo hacen todos bueno yo creo que lo hacen todos y es verdad que a lo mejor algunos lo hacen con más disimulo intentan que a lo mejor la cámara no esté mirando y luego hay otro añadido que es que Jon 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 está mucho en televisión Jon juega muy bien está todas las semanas se ha metido claro está tiene una cámara encima prácticamente en todos los golpes o sea si a mí me enfocara en una cámara cada golpe que doy o sea vamos es que no me queda un sponsor no me queda absolutamente nada después de tres hoyos entonces claro o sea es muy fácil criticar desde fuera pero pero yo desde como digo antes es prefiero mil veces un jugador con carácter como como Jon que que un jugador eso es como David Duall que no que no mostraba absolutamente nada ¿no? ¿Qué te parece la primera pantalla del torneo? tenemos a jugadores variada me parece muy variada me parece que bueno Justin Rose ha hecho un trabajo excepcional hoy porque ha tenido un comienzo muy complicado se ha sabido reponer perfectamente y bueno tenemos jugadores con experiencia tenemos jugadores novatos yo creo que que tenemos por delante un máster apasionante esa bola que se sigue moviendo parece que se queda ahí que vaya corriendo a marcarla Joaquin Neiman Jason Day cuesta mucho llegar al hoyo desde esa zona del green estaba mejor eh es el primero que vemos pasarse del hoyo Jason Day que fue el número uno hace años pero le cuesta eh coger calles y así es muy difícil sí lleva una lleva una temporada desaparecido no sé si además también con algún problema de lesiones y demás es verdad que sí nunca ha sido el más eh se parece un poquito quejica en ese aspecto ¿no? siempre parecía que le pasaba algo la espalda luego tuvo una época también de los mareos sí el vértigo sí bueno y Hoffland que va a estar ahí ¿no? con Rory con John con los jóvenes ¿no? en futuros años en el equipo de la de la Raider tienen toda la pinta ¿no? sí yo creo que en este año 2021 me sorprendería que no si no se clasifica me sorprendería que no lo dijese Harrington se va a pasar la tónica habitual hoy en el hoyo 15 sí ayer aprendieron muchos que cortos no hay que quedarse sobre todo con esa bandera cuántas bolas vimos ayer en el agua durante la cobertura más de 20 bueno hasta hasta pateando como Ben Wittsberg que la tiró la tiró el agua pateando sí como ya lo hizo Tiger en el hoyo 13 hace muchos años también lo bueno es que vuelves a dropar en el green si quieres si te atreves a tirar el mismo pad Matsuyama cuando la larga a la derecha tía adelantado baja un poco los brazos por la izquierda sí sabía que no lo había tocado del todo bien y que le iba a costar llegar hasta la parte del fondo del green todo del fondo otro parece que no lo había parece que no lo había bien sí Dustin golpe por bajo hizo que va a jugar aquí se ha acelerado y es un golpe difícil porque estás en una pendiente muy vertical para abajo y es que esa hierba es tan pegajosa es al estar cortada en contra que la bola le cuesta deslizar además está utilizando un palo muy cerrado quería hacer un bomba no muy ese es el problema que es una loma muy vertical y junto con el pelo en contra es difícil que que salte y llegó la velocidad de cuadadrim pero estamos viendo un das que no son que no tiene nada que ver con el dusting que vimos él hace unos meses aquí en augusta al ser ha tenido suerte aquí esto falló el banker por la izquierda se quita de la bola por ser un golpe incómodo de 18 no por generar el viento el viento está a favor es un link que está muy en alto bandera corta no es el golpe más sencillo cualquier cosa es verdad que tienes el piano de atrás que te frena un poco y la bola vuelve no pero cualquier cosa corta del hoyo se sale de green la bota en el piano fíjate el bote más largo ha pegado a la versión al volverá un poco y no creo que llegue hasta el hoyo más rápido izquierda a derecha comentábamos antes ganador en 2011 con esos cuatro verdes del 15 al 18 en la última jornada la debacle no de ronnie mckillroy 80 golpes esa salida en el 10 que falló estrepitosamente por la izquierda vimos esas casetas blancas no que jamás habían salido en cobertura johnson una linda imagen con las todas las azaleas detrás y misteriosamente siempre se ponen en flor de la semana de masters dice la leyenda bueno no dice la leyenda no yo lo he visto cuando para para retrasar la dos años en los que la primavera es temprana ponen bolsas de hielo ponen bolsas de hielo a las plantas para que el para que para retardar un poquito retrasar lo más posible la floración y que las azaleas estén en su punto dulce justo para la primera semana de la primera semana de abril que ha estado mucho más calmado desde que ha empezado a patear con la madera que pone los pies en la tierra este solo se concede en caso de que pasen el corte no si están fuera osborn osborne en español long y extrafashe aquí lo vemos sergio que ganó en 1999 el mejor amateur ese año que ganó josé mario lazabal su segunda chaqueta verde josé mario jugó como amateur también no sé si llegó a no el lowest amateur sé que sé que jugó tras ganar el british amateur yo creo que no lo ganó pero 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 yo creo que no estoy seguro el único jugador que ha conseguido ganar el el open británico amateur el sub 18 y el sub 21 además ese torneo no existe el sub 21 con lo cual no veremos a a ningún otro conseguirlo sería bonito verle si levantar la jarra de clarete y que consiguiera la las cuatro victorias otro buen amigo tuyo alejandro lo arrazaba el gano el british amateur y se amaneó con pablo con su hermano pablo en la bolsa así es en la anécdota del 12 que tiraron 234 bolas al agua y se empeñaban a jugarla es el tío sí pensando bueno la última que voy a jugar esto disfrutémoslo bien hecho matsuyama el palo que le había dado y ha subido de milagro es que el único que hemos visto pasarse del hoyo desde ese punto del rin es ahí y son de ahí el resto cortos hoffland está muy bien vamos bueno eagle de victor hoffland golpe del día además estaba ahí en el corte justo en el número y verde al 13 y eagle al 15 esta es la maravilla de los segundos 9 de augusta que todo puede pasar que sabes que si juegas bien puedes hacer 5 o 6 bajo como ha hecho zalatoris puedes hacer eagles puedes hacer verdis el único español gonzalo en ser el mejor amatero en la gusta fue fue sergio fíjate matsuyama fue 2011 de sambo 2016 hoffland 2019 ganó al hermano de carlos álvar ortiz sí manasero 2010 kuch en 1998 vamos a ver si mete este pato kim phil mickelson también fue el mejor amateur en el 91 tiger woods como no podía ser de otra forma en el 95 buena vuelta de si wu kim 69 si es verdad que el tropiezo del 14 le ha dejado con mal sabor de goka pero pero bueno con todo todas las posibilidades de cara al fin de semana brooks kepka que van a necesitar un muy buen final que casi quiere estar el fin de semana empezando por meter este verde en el 15 es que la fuerza para esa línea es verdad que era un pad que era algo de fíjate es que no no puede no puede doblar las rodillas del todo si es que reaparece como comentábamos esta semana en augusta se ha comprometido con su mujer se van a cansar en breve un paso siempre importante en tu vida personal 4 bogeys hoy fuera de combate John no es el golpe de mikkelson pero se va a jugar desde la pinaza en el 13 con hierro 5 además como jugó phil que golpe de john bravo choca con su cadi no es para menos volvemos con cameron champ con ese pad cayendo hacia la izquierda en sus pantallas a la derecha desde la perspectiva del juego que has jugado gonzalo los mejores campos en españa en cuanto a mantenimiento el mejor valderrama si la verdad es que valderrama es el número uno soto grande no le va no le va la zaga si desde luego en cuanto a mantenimiento es verdad que es un campo que tiene mucho más tráfico del que tiene valderrama eso es mucho más ancho también y luego si es verdad que los últimos años pues no he jugado tanto en españa como me hubiera gustado pero pero en cuanto a condiciones desde luego esos sí sean es que siempre que veo a gusta a ver yo jugado valderrama en dos ocasiones y bastante mal pero he podido estar ahí y verlo y demás y pegar algún buen golpe y algún rabazo pero me recuerda al mantenimiento de que no es igual no me imagino será parecido pero si el verde es más verde el raf está mejor cortado en la calle está mejor cortada se ve todo diferente sí con el añadido además que el valderrama tiene tiene muchas hierbas diferentes con lo cual pues pues requiere más mantenimiento si cabe no para que la hierba no se mezclen entre sí y tal si es verdad que que hay otros campos por ejemplo soto grande pues pues tiene tiene solamente la bermuda y y luego el la hierba los grines con lo cual pero si es verdad que valderrama tiene diferentes hierbas en los antegrines en los grines en las calles lo cual hace que todavía pues tenga aún más mérito no el trabajo que hace adolfo ramos y todo su equipo pero si es verdad también que bueno hay hay otros campos también privados que a lo mejor menos conocidos para el público que con muchísimo tráfico que están en unas condiciones muy buenas y sobre todo que tiene una base muy buena y que son capaces de ponerlo en condiciones de competición rápidamente por ejemplo a mí me ha sorprendido muy gratamente como el mantenimiento del club de campo villa de madrid en los últimos años ahora tiene tiene una base que son capaces a pesar de la cantidad de vueltas y vueltas que le dan a ese campo que ahora en apenas un mes y medio son capaces de prepararte y dejarte el campo en unas condiciones de torneo de circuito vamos con este padre y luego profundizamos en el tema para y el john lástima bueno es un verde y les habrá poco pero pero un verde es un verde es verdad que después de semejante golpazo pues se gusta culminar no la faena pero pero bueno vuelve a colocarse al par a ver si hace un buen final y se mete luego está metido de lleno o sea si logra acabar con dos o tres verdes está está metido más que de lleno en la pelea todavía también ha venido muy bien el nuevo patrocinio para lópez de españa en el club de campo villa de madrid han metido muchísimo dinero de hecho john ganó en el club de campo sí con ese famoso eagle no en el hoyo 16 puesta arriba con ese green dificilísimo bien defendido por el banquero de la derecha el banquero largo por la izquierda un auténtico éxito ese ese open de españa bueno también la otra edición en la que ganó en el centro nacional también lo hace yo creo que es nacho elvira también es una gran idea una gran idea que el open de españa yo creo que el open de españa bueno pues como open nacional debería rotar a lo mejor con los mejores campos del país pero pero si es verdad que la afluencia de público cuando se disputa en madrid es es fantástica y bueno sobre todo además el año del club de campo en el que tuvimos a los tres españoles rafa cabrera samuel del bal y john luchando por el título fue un auténtico exitazo y que bien jugó samuel sí qué golpes jugó ojalá 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 este año este año a finales en octubre tenemos semanas consecutivas open de españa en club de campo y el estrella de andalucía masters en en valderrama y bueno ojalá se repitan las escenas y ojalá por aquella época estemos ya casi todos vacunados y se permita el público y bueno que podamos volver a la normalidad que tanto se echa de menos y que bueno y que poquito a poco parece que aquí en eeuu se empieza a ver es verdad que se echa esas imágenes sobre todo se puede apreciar muy bien las imágenes aéreas no todavía no es las ese público esas gradas las cosas que veías en el 2019 pero bueno es bonito volver a ver también esos esos aplausos y esa estampa del público por detrás jajalí 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 No estará el fin de semana Es que fíjate Desde que ganó el Masters En 2016 No ha pasado el corte en Augusta Salvo en la edición del año pasado Pero se disputó en noviembre Que eran otras condiciones Si es verdad que desde el Masters Tuvo un bache bastante serio Y creo que fue el año pasado O el anterior cuando ganó en Wentworth El PGA Championship Yo juraría que fue hace dos Si la memoria no me falla Pero si es verdad que ha atravesado Momentos complicados de juego Pero bueno Esos jugadores jóvenes Que todavía tienen mucha carrera por delante Y bueno Que yo creo que todavía tienen que darnos Bastantes alegrías Y bueno, se espera más victorias Fue hace dos Y quién quedó segundo El de Barrica John Rapp Hoffland Cómo ha terminado estos hoyos Eagle Verdi También Verdi en el 13 Y está al par Dándole la vuelta A la situación Esta bandera Gonzalo El bánker te entra en juego Esta bandera sí Esta bandera te entra A ver, tienes A pesar de estar en el fondo de Green Pero sí es verdad que visualmente Está ahí Y sobre todo es una bandera Que bajo ningún concepto Te quieres pasar Con lo cual Estás intentando dejar la bola Entre la bandera y el bánker O entre el bánker y la bandera Con lo cual sí Te entra ligeramente en juego Sobre todo es una bandera Que la que bajo ningún concepto Como digo Quieres estar largo Y tampoco quieres estar corto A la derecha Porque toda la pendiente del Green Te va a sacar Te va a hacer que la bola ruede Y se te quede No un aprox excesivamente complicado Pero desde luego Sin oportunidad de Verdi Aquí vemos a Matsuyama Colocado ligeramente hacia la izquierda Parece que va a intentar un golpe de Faith Golpe con efecto izquierda-derecha Ahí lo vemos en el finish Como intenta mantener esa cara del palo abierta Y qué golpe De los mejores golpes que hemos visto en el 17 hoy Bravo Tendrá un par rapidísimo Mírate cómo está todavía volviendo Pero que baje más, ¿verdad? Así no cae tanto hacia la izquierda Va a tener un par exacto Va a tener un par rápido Pero como digo De los mejores golpes Del día de hoy en este hoyo Bueno Vamos a ver Este es lo que decíamos antes En el 14 Bajo ningún concepto Que es estar corto Un par que sube muchísimo Y ahora a partir de ahí se embala Y qué bien Qué barbaridad Qué pat Increíble Brazos en alto Y es que no es para menos Desde luego el highlight de su De su Masters Bravo Ese pat lo va a recordar toda su vida ¿Cuál es el par más largo, Gonzalo? Si te acuerdas, ¿no? Que has metido Compitiendo Sí, bueno No es el más largo compitiendo Pero recuerdo En Augusta metí un par Precisamente con una bandera Con la bandera de hoy En el hoyo En el hoyo 6 En el par 3 Desde el piso de abajo Espectacular Es que desde el piso de abajo Parece que no Pero el piano ese mide Como dos metros y medio Tres Y le tienes que dar un pepinazo Para subirla Y pum Y cuando la ves entrar La verdad es que es un auténtico placer Ese te diría que es el par más largo Que metí En Augusta Qué bueno Y el más largo que se Ayer hablamos Del par más largo que se ha metido Nunca creo Fue en el green del 2 Nick Faldo Que fue un punta a punta Jason Day Se había escuchado La sensación cuando la había pegado Es que la había pegado Un poquito pesada Y así ha sido Votó la bola Incluso fuera de green Ahí ves Aquí Viendo la velocidad de la bola Te das un poco la idea De la inclinación Y de lo alto que está en ese green Casi ya deseando Que termine La pesadilla Jason Day Recordarles Que hemos colgado En nuestra cuenta De Twitter La entrevista Después de la Jornada A José Mario Lazabal Tienen que verla Por si todavía No lo han visto Está en la cuenta De Twitter De nuestro canal Arroba Movistar Gold Ha pasado el corte Chema No lo hacía Desde 2014 Y sobre todo Se ha acordado mucho De su gran amigo Se vería Se vería A ver el efecto De retroceso Si lo controla bien Pues lo hizo Sí Tendrá un pad puesta arriba Derecha Izquierda Realmente el pad más sencillo Que puedes encontrar En ese green Si es verdad Que bueno Es que es difícil Dejarla ahí Porque por lo general Esa bola Un poquito más A la derecha Se va Prácticamente A donde Donde terminó Jason Day ¿Qué le pasa Últimamente Gonzalo A Rory McIlroy? Bueno Que no está Haciendo bien El swing Es así O qué golpazo Ha pegado aquí En el 14 No está haciendo bien El swing Y bueno De hecho hasta el punto Que ha cambiado de entrenador Ha empezado a trabajar Con Pete Cowan Creo que fue en el match play De hecho que Rory Siempre ha sido fiel A su entrenador De toda la vida Pero bueno Me imagino que hay momentos En los que cuando no ves La luz al final del túnel Pues intentas buscar Otras soluciones Yo de todos los jugadores Hemos cometido Alguna vez No voy a decir Ese error Pero a ver Intentas buscar soluciones A veces fuera de tu equipo Intentando pues Buscar ese pequeño detalle Esa corrección Que te va Que te va a devolver La confianza Al final la única manera De recuperar la confianza Es viendo la bola volar Como tú quieres Saliendo por la línea Que tú quieres Y bueno Y haciendo el efecto Que tú quieres O sea Sentir que tú tienes control Sobre la cara del palo Y sobre el efecto de la bola Y Rory Las últimas semanas O ya incluso meses Lo hemos visto muy 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 perdido En ese aspecto Ahí ven a John Me gusta mucho el mexicano Ahora Mancer todavía no ha ganado En el Pigi Tour Pero ganará seguro Tiene un juego corto Extraordinario Extraordinario Unas manos prodigiosas Capaz de frenar la bola Pero vamos En grines Donde Donde nadie la frena Siempre con unos golpes bajitos Así con una cantidad de efecto Tremendo Muy natural ¿Verdad? Muy natural Muy fácil Sobre todo alrededor De los líneas Usa las manos La panza del palo De manera excepcional Yo estoy de acuerdo Es un jugador Que va a ganar Más temprano Más temprano Que tarde Fíjate Yo esperaba Que iba a ganar Antes que Carlos Pero Fortis Antes del Masters Del año pasado Y antes que todo Ganó Sebastián Muñoz Sí El colombiano Pero sí Bueno Primero fue el chileno Neiman Y luego A la semana siguiente Pero Están cogiendo mucha fuerza Los jugadores Latinos Sudamericanos Bueno Si es verdad Que A ver Desde que el Pigi Tour Decidió Adentrarse En Latinoamérica Quedándose Bueno Pues con esa Tercera división Que sería El Pigi Tour Latinoamérica Junto con el Pigi Tour De Canadá Sí Si es verdad Que ahora Los jugadores Latinoamericanos Tienen un trampolín Hacia El Conferry Y desde ahí Hacia el Pigi Tour De hecho Yo coincidí Con Abraham Lancer En el Web En el Web.com Sí El Tour Que era Como se llamaba El Conferry Por aquel entonces Igual con Carlos Ortiz No con Carlos No sé si llega Con Carlos Coincidía En sus primeros Torneos En el Pigi Tour Y bueno Al final Esos jugadores Latinos Que antiguamente Tenían El trampolín Hacia Europa Porque había Unos torneos En Panamá En Colombia Que eran consancionados Con el Challenge Tour El Open de Argentina Y los jugadores Y los jugadores latinos En aquella En aquellos Sudamericanos En aquella época Pues se venían más A jugar al circuito europeo Pues ahora En vez de En vez de cruzar El Atlántico Pues se encaminan Todos a Norteamérica Y bueno Y ya se empieza a notar Tenemos a Un español A Mario Galeano Jugando El Pigi Tour Latinoamericano Un mérito tremendo Porque es un circuito En el que En el que Hay poco dinero Y bueno Y los gastos Obviamente Pues son muy altos Irte ahí Y además Irte solo Si es verdad Que luego Una vez ahí Pues siempre Los jugadores latinos Pues siempre Nos arrobramos Entre nosotros Y te juntas A los colombianos A los argentinos Yo sé que Mario Tiene buenos amigos Pero igualmente Hacer el petate Irte solo Y a jugar A Sudamérica Tiene Tiene mucho mérito Bueno Pues Jason Bay Que termina Su jornada Ahora las maletas Más nueve Descorte Que sigue Tiene más tres Tiene más tres escuchar fuera Kepka, Katsoverdi y más 3 ahora mismo está ahí la cuerda floja ha puesto 49 yo creo que se mantendrá pero está ahí el límite vamos a ver los telespectadores 50 y empatados pasan al corte antiguamente se mantenía también se usaba la regla los 10 golpes cualquier jugador que estuviera a 10 golpes del líder también pasaba pero desde el 2000 2020 fue el primer año en que se dejó de usar también se usaba antiguamente en otros mellos pero se dejó de usar hace años ya en el British Open y US Open Matsuyama ¿cómo es esta salida Gonzalo? desde atrás bueno, tienes dos formas de afrontarla obviamente hoy con los jugadores la distancia que tienen no cabe duda que esos bánkers entran en juego qué suerte ha tenido justo ha esquivado los bánkers de milagro por la izquierda va a tener ahora un golpe relativamente sencillo desde ahí desde luego mucho más fácil que los bánkers entonces tienes dos formas de afrontarlo tienes jugadores que se colocan en la parte derecha del tee y buscan un efecto un efecto de izquierda-derecha un efecto de fade y luego el caso de Matsuyama que también hemos visto a Bryson de Chamboe que se pone en la parte izquierda del tee y buscan una bola recta incluso con un poquito de drog que acabe en la parte derecha de la calle y luego hay otros jugadores que directamente se quitan el problema de en medio como Justin Thomas y pegan la madera 3 es un hoyo que obviamente con viento a favor como está soplando hoy te da más posibilidades cuando es viento en contra te diría que es una salida obviamente juega un hoyo mucho más largo pero te quita el problema de los bánkers porque al menos para mí yo nunca con viento en contra no llegaba a los bánkers del fondo entonces te facilita mucho y puedes pegar simplemente un drive recto a los bánkers del fondo y esa bola que se va a ir le ha faltado muy poquito pero esa bola se va a ir ¿la pondrías la salida del 18 como una de las salidas más complicadas del campo? Sí, desde luego lo que no cabe dos son unas salidas más estrechas del campo por lo general Augusta suele tener unas calles bastante generosas si es verdad que todas están como tienen cierta inclinación y cierto peraltes y es verdad que todas las calles te obligan a pegar un pequeño efecto en el 1 a lo mejor te está pidiendo un pequeño fade en el 2 un pequeño draw pero por lo general son calles generosas y es verdad que la calle del 18 es probablemente la más estrecha junto a la del 7 y con el añadido que además que hay desde el día atrás tienes una sensación de tubo con los pinos con lo cual te diría que es la salida probablemente más tensa de todo el campo O sea, Feli, sin hacer mucho ruido bien colocado a mí se me ha dado horrible por cierto la salida del 18 sí, 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 me costó hacer par ese hoy yo no sé creo que hice par ya pues el tercer año que jugué la segunda vuelta una cosa dramática y cómo fue cuando dónde estabas cuando te llegó la invitación pues no lo sé supongo que en casa no lo sé pero me imagino que la tendrás enmarcada sí, 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 yo juraría que fue uno de los primeros jugadores en que puso la foto en Twitter de lo que me acaba de llegar y luego como que se convirtió un poco en en viral en tendencia eran todos que llega la invitación y le hacen este pero sí lo recuerdas con mucha ilusión claro me imagino que el que ha jugado 25 veces pues bueno ya la estás esperando pero la primera vez recuerdo lo que sí recuerdo me llamó Gerardo Riquelme y como dos semanas o tres semanas antes del final de año y me dijo oye, ¿sabes que tienes una posibilidad de acabar en el top 50? a pesar sin jugar y yo, ¿cómo puede ser? estaba en ese momento el 51 del mundo pues si pasa esto y esto pues vas a ganar yo que sé media centésima de tal y te metes y te metes y digo, ¿de verdad? sí, sí, sí y así fue y entré por top 50 del mundo a 31 de diciembre del año anterior que es una de las maneras de clasificar para el Master así que en esa sí que fue un poco sorpresa fíjate y luego lo típico ¿no? que hacéis todos los jugadores alquiláis una casa cerca del campo vais con familia amigos sí, tienes la opción de quedarte en hoteles pero nadie hace eso porque la verdad es que los hoteles de alrededor de Augusta son bastante malos y sobre todo son carísimos entonces por lo general todos los jugadores tienden a alquilar una casa y bueno ir o con su familia o con amigos yo en mi caso mi primer Masters pues Alicia no pudo venir porque estaba a punto de dar a luz nuestra tercera nuestra tercera hija Alicia y bueno y se tuvo que quedar en casa lo cual nos dio me dio mucha pena ¿no? no poder compartir mi primer Masters con ella pero recuerdo que vino mi padre vinieron muchos buenos amigos vino mi entrenador y la verdad es que fue una semana inolvidable y además alquilamos una casa no relativamente cerca o sea no al otro lado como al otro lado de la interestatal o sea es verdad que me tenía que comer todo Washington Road que a veces se crea un poco de tráfico por la mañana pero una casa comodísima además el anfitrión que teníamos era Graham Hill que era un fuera de serie y bueno hasta el punto que todos los años volvimos a la misma casa que bien uno de esos años no sé si fue el primero pero uno vamos Hofland dentro que racha acaba de coger Eagle Verdi Verdi fue nuestro compañero ¿no? y amigo tuyo Carlos de Corral y este ha sido un extra además metiendo desde fuera sí Carlos vino juraría que Carlos vino el segundo año sí el segundo o el tercer año le mandamos un saludo desde aquí sí intentábamos a ver había amigos que repetían pero por lo general por lo general intentábamos que todos los años pues cambiar un poco ¿no? son muchos los que quieren visitar a Augusta y bueno intentábamos darle la oportunidad a todos una pena no haber podido jugar más ediciones y haber invitado más bueno nunca es tarde Gonzalo sí voy un poco lejano ahora mismo con mi ranking pero sí soñar es gratis y ojalá nunca se salga al final es coger un poco de confianza ganar un par de torneos y bueno quién sabe seguro oye Dustin Johnson está irreconocible Simpsons jugando bien este es el partido de Sergio Sergio que ha hecho bogey en el par 5 en el 15 aquí vemos el vuelo de la bola son muchos los tweets que estamos recibiendo agradecemos los mensajes no podemos contestar a todos recuerden es semana de mayor y hay que concentrarse en el juego son pocos Gonzalo los debutantes en Augusta que han conseguido ganar y Zalatori porque no puede soñar y creo que el último fue Fassi Soler en conseguirlo si mal no recuerdo Fassi Soler fue fue el último así de los hablamos de los últimos 30 años ¿no? 30-40 años eso es tengo por aquí los datos el primero fue Horton Smith el de la primera edición justo Jim Saracen que fue en la segunda edición en el 35 y el último Fassi Soler en el 79 con esas gafas ¿no? que yo sí no fue yo creo y luego Fassi le puso la chaqueta a Seve justo la primera de Seve sobre todo recuerdo la imagen del Fassi poniendo la chaqueta a Seve claro en el 79 sí aquí vemos repetido donde bota y como baja por la pendiente otro dato de uno de los favoritos para ganar la chaqueta el domingo Jordan Spieth sus posiciones tras 36 hoyos en 2014 tercero quedaría segundo 2015 primero y ganó 2016 primero quedó segundo con esa pesadilla que sufrió en el hoyo 12 2017 décimo y quedó un décimo 2018 el Masters de Patrick Reed cuarto y concluyó tercero y luego ya pues ha empeorado 2019 29 quedó 21 y el año pasado en noviembre acabó 50 tras 36 hoyos y acabaría el evento en el puesto 46 cuadragésimo cuadragésimo sexto mucha gente va con él con Jordan no gana un mayor desde 2017 a ver yo creo que es el es un poco me recuerdo un poco a Rafa Nadal en el aspecto que es como el yerno perfecto ¿no? es difícil no apoyar a Jordan Spieth un jugador al que todo el mundo te cariño y bueno un jugador que además que sabes que en los últimos años pues ha tenido momentos complicados en el campo de golf y bueno yo creo que siempre como que siempre te solidarizas ¿no? porque ya tío cuando ves a un a un desgraciado que está pasándolo mal pues pues te importa menos ¿no? pero cuando es un cuando es alguien que es buena gente y al que le tienes aprecio y cariño pues casi lo sufres con él con lo cual yo desde luego me haría muchísima ilusión volver a Jordan volver a ver a Jordan ganar ganar un mayor fíjate Matsuyama es un pad que probablemente cuanto más la pueda acercar al borde de green mejor va a ser y ahí lo tienes va a intentar casi llegar hasta el borde de green fíjate como va a recuperar no está tan rápido ¿no? quizás el green es raro me ha sorprendido yo pensé que lo había tirado muy muy bien es verdad que que muchas veces estás estás pensando en en la velocidad de bueno pues la misma velocidad de los grines de ayer que estaban en una velocidad por la tarde casi casi de vértigo ¿no? es verdad que está que hoy están parece que están un poquito más más lentos y desde luego mucho más receptivos es una maravilla Gonzalo la aplicación del Masters desde hace años la aplicación es insuperable pero yo creo que ese es el futuro del golf Javier yo creo que en un futuro próximo pues haremos eso veremos el golf así te levantarás por la mañana y dirás a ver yo quiero ver que hizo ayer pues abra a Manser y vas a pinchar en su vuelta tac 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 vas a ver sus cuatro golpes claro y ya está es que lamentado mucho ya la gente no tiene pues eso cinco horas no pero el domingo de un mayor sí pero el tiempo ya se ha convertido en un bien tan tan preciado que es que no todo el mundo tiene cinco horas para gastar en ver en golf o sea yo entiendo que el mayor es una es un torneo especial pero pero al final uno quiere ver a sus jugadores pues nosotros queremos ver a John queremos ver a Sergio queremos ver a a Chema por supuesto a lo mejor nos hace ilusión ver a Spitz o ver el drive de Deschambó en el 13 al final tener ese tener esa posibilidad de pum de simplemente a golpe de clic ver a tus jugadores favoritos yo desde luego creo que es el y aquí vemos lo que ocurrió ayer a Dancer ¿no? fíjense en el bánker en el 15 ese momento en el que toca la arena claro inapreciable para el ojo humano pero estas cámaras HD lo captan y bueno y las reglas lamentándolo mucho pues a veces son así ¿no? si no lo hizo con intención pero toca la arena por lo tanto dos golpes de penalidad Matsuyama cuesta abajo el pad bien qué gran pad qué dos buenos pads de Matsuyama para certificar el cuatro y está tres golpes de Justin Rose Besidenhut buen pad desde abajo en el 16 de Pearson se quita de en medio Buba dos veces ganador de la chaqueta verde va a estar el fin de semana qué tics tiene ¿verdad? sí, sí tiene Watson tiene todo tipo de manía sí, sí se trae un baile con los hombros se trae un baile con los hombros es que es divertido ver jugar a Watson es un es uno de esos jugadores poco ortodoxos es especial ¿verdad? dicen que no ha dado una clase de golf en su vida que es todo es todo puro feeling no pega un golpe recto nunca pero siempre con efecto además con mucho efecto de los jugadores que más efecto pone a la bola te iría junto con Tiger Woods cosa que es dificilísimo hoy en día por estas bolas nuevas es verdaderamente complicado curvar estas pelotas están diseñadas para que vayan rectas además se puede ver perfectamente en estos cuando sacan los golpes con el shot tracer como al final la bola siempre intenta como recuperar la línea ¿no? se endereza y la verdad es que los golpes que consigue dar Baba Watson son muchas veces casi de circo sin duda Brooks Kepka vamos tiene que ser buena el paso del Kepka para finalizar su participación en el Masters Johnson se le va era para par se bañó tuvo estuvo ahí problemas bueno no problemas con el dropaje pero le llamó a un árbitro para ver exactamente el punto de entrada y la línea de dropaje y finalmente un bogey me estaba fijando en los últimos clasificados Sun Jae-in que estuvo con este hombre y con Anzer en el partido escenar en noviembre más 13 teniendo la mala suerte que quizás de quizás debutar en el Masters con esas condiciones ¿no? sí a ver es que los que debutaron en el Masters en noviembre desde luego no vivieron un un Masters de verdad convencional convencional encontraron un campo en unas condiciones que nada tiene que ver con el Masters que te encuentras en abril un campo mucho más receptivo un campo más blando campo en el que la resiembra de reigras no había en algunas partes no había salido del todo había zonas todavía de bermuda desde luego no el Masters que estamos acostumbrados a ver en abril y mucho menos el Masters que nos encontramos ayer porque es verdad que ayer vimos una Augusta Nacional que llevamos muchísimos años sin ver en cuanto a la dureza de los grines y la velocidad de los mismos que al final es la manera de dificultar prueba de ello es que el hoyo 15 que por lo general solía ser un hoyo pues casi de recuperación ayer se convirtió en un auténtico infierno para muchos jugadores Simpson ganador de un US Open de un The Players buen empat a ver cómo termina el noruego Hofland y va a ser buenísimo pues tendrá eso para para su cuarto borde consecutivo Dustin lo comentabas antes ¿no? que con estas condiciones si pegas buenos golpes Augusta te premia y lo hemos visto con con el jugador debutante Zalatoris que no me salía el nombre y ahora con Hofland cómo están terminando ¿no? con Verdis y con Eagles si a ver no cabe duda que han bajado una marcha en lo que a preparación del campo respecta ayer ayer encontramos un campo que estaba no voy a decir rozando lo injugable al final del día pero si es verdad que había algunos grines que se les estaban que se les estaban yendo el green del 8 green del 9 estaban ya casi casi al límite yo creo que le han pegado un buen manguerazo esta noche y esta mañana y estamos viendo bueno pues no hay nada más que ver las vueltas ¿no? se están viendo muchas más vueltas bajo par ayer solamente 11 jugadores bajo par al final del día y hoy y hoy estamos viendo muchas más ¿no? como es el leaderboard y hay pues muchos jugadores en números rojos en el día de hoy y ya estamos en 20 jugadores bajo par en total bueno a ver Hofmann está menos uno empezó la jornada más uno Verdi en el 13 Eagle en el 15 Verdis en el 16 y 17 a ver si lo consigue en el 18 que puede ser una de las mejores rachas en los cuatro últimos hoyos de Agusta pero fue por abajo bueno pues peleará el fin de semana en su debut en Agusta Víctor Hofmann bravo que final Brooks cuando lo conociste en Europa no tenía este físico nada que ver nada que ver a ver es un jugador muy alto siempre con un jugador fuerte pero pero desde luego no tenía la corpulencia que tiene ahora es que ahora parece un linebacker de los Dallas Cowboys si si mejor apartarse no pero bueno un poco también como le pasó a Tiger Tiger cuando llegó al circuito era un tirillas si y luego es verdad que se puso teoría excesivamente fuerte y luego misteriosamente también disminuyó también seguramente lo hemos visto en otros deportes también Rafa Nadal igual estaba en un momento dado excesivamente musculado y tuvo que bajar para el tema de las rodillas y demás por lo cual si es verdad que esas transformaciones suelen ser suelen ser habituales esta bandera larga por la derecha si no coronas es una bandera es una plataforma muy pequeña sobre todo la protección está por la izquierda si es verdad que si fallas por la derecha recuperar es muy complicado además es unido a que tienes la brisa derecha izquierda pues la tendencia es eso es un golpe sensacional el que ha dado apenas 4 metros a la izquierda del hoyo pero al final la cuesta y la gravedad pues hacen de las suyas Shaffley ¿Qué ritmo tiene este jugador? Qué swing qué todo a mí me gusta mucho a mí me gusta me gusta muchísimo ver jugar a Shaffley ¿Cómo ha mirado al Cadi? Sí miras que matan y volvemos con John Rahm en el hoyo 15 tercer golpe perdón cuarto golpe después de haber tirado el agua su segundo golpe con el hierro 7 tendrá eso para salvar el par fuerte qué que los a mí la Dustin Johnson para el largo en el 16 para Verdi, y sensacional, los pocos jugadores que han logrado llegar hasta el hoyo desde esa plataforma. Shuffley que opta por patear, uno de los mejores pateadores del circuito. Muy rápida. Se deja todavía mucho trabajo por delante para poder hacer el Verdi. Cara de circunstancias, ¿eh? Ayer, desde luego, con las condiciones y con la bandera corta por la derecha, daba la sensación que era mejor optar, ir a Green con el tercer golpe que de ir de dos a por la bandera. Sí, son esos hoyos emblemáticos en los que muchas veces casi te quieres quitar el agua de en medio, como sea, ya en el segundo golpe. Si tienes la oportunidad, dices, bueno, pues ya paso el agua y aunque sea aprocho desde el fondo, ¿no? Un poco como lo que pasa muchas veces en Valderrama. Que dices, bueno, si tengo la oportunidad de tirar a Green, aunque me vaya al fondo, aunque me vaya a la pocita del fondo, o incluso a los bánkers de atrás, y aunque sea ya te quitas el agua de en medio, pero sí es verdad que ayer, a la velocidad que estaban los Green, pasarte ese Green no era garantía de nada. John, para par. La pena que el par de Shuffley no le haya ayudado un poquito más a John. Se ha pasado la caída directamente. Si le hubiera tirado un poquito mejor, le hubiera dado alguna pista al jugador de barrica. Va de unos 7 metros, mucha caída de izquierda a derecha. Se va por abajo. Está todo el mundo fallando ese pad por abajo. Le está costando mucho ver la caída. Bueno, es una cuestión, claro, también es un pad que tienes tanto miedo que le das, por lo general, apenas la tocas, ¿no? Por lo cual, la bola tiende a perder la caída con mayor facilidad. Las 100, peleando por estar el fin de semana. Quedan dos hoyos, dos pares le valen. Y un Verdi le dejaría a los Mastrescas y al borde del abismo. También, es verdad. El año pasado, que estuvo con el pad de Rafa Cabrera, que acababa por el hoyo 9. Si hubiera metido Rafa, hubiera echado del torneo a muchos jugadores. Al final hizo dos pads desde el antegrin de la derecha en el 9. Y no me acuerdo en qué número, en qué dígito, ¿no? Se cerró el Mastres el año pasado, pero Rafa lo pasó justo en el corte, en el número. Esta zona, ¿no? Hablabas hace unas horas de ella, que es especial, ¿no? El camino por el puente de Hogan al Green del 12. Es una sensación única, ¿no, Gonzalo? Sí, yo te diría, como hemos dicho antes, ¿no? Probablemente el lugar más emblemático. Junto probablemente con Magnolia Lane, ¿no? Y esa entrada a la Casa Club. Yo creo que probablemente el punto donde todo el mundo se quiere sacar la foto es en el puentecito del 12. Creo que es el puente de Sam Smith, si mal no recuerdo. John, para Boggie. Vale. Bueno, hoy no están saliendo las cosas, pero está más uno. A ocho golpes. Magnolia Lane, sí, señor. No es un tramo, ¿no? Muy largo, pero... Haces que dure todo lo posible, ¿no? Vas a cinco o seis por hora. Sí, yo recuerdo que nos íbamos turnando, ¿no? Los amigos, ¿quién venía conmigo en el claro? Cada día para entrar por Magnolia Lane. Cada día venían unos. Reed. Buen aspecto. Buena altura. Se pasa. Qué difícil es, ¿eh? ¿Cuántos hemos visto quedar en esa zona hoy? Claro, no te quieres quedar corto. Esta salida que la calle te tira la bola, ¿no? Hacia la derecha. El 16. Perdón, el 17, quería decir. Estamos en el par tres ahora. Es el tío adelantado hoy. Gran decepción, ¿eh? McIlroy, aunque todavía puede. Quedan tres hoyos, tres verdis. Necesita. Sí, no cabe duda que todos, cuando llega el primer Major del año, pues, todos los ojos están puestos en Rory, ¿no? En ver si completa el Gran Slam. Pero desde luego no parece que va a ser esta edición. Bueno, pues, curiosamente es el torneo, probablemente el torneo que mejor se adapta a su juego. O sea, o el campo, a lo mejor, que un campo que debería adaptarse muy bien a su juego. Y es un campo en el que ha tenido bastante éxito, por lo general, en las tres segundas vueltas. Pero es verdad que en la primera vuelta parece como que se le atasca, ¿no? Sí. Y claro, a partir de ahí ya partes con un bagaje, pues, demasiado alto. El año pasado creo que hizo el mejor resultado, el viernes, sábado y domingo. Pero claro, es que cuando ya vienes con la mochila llena del jueves, pues así es la famosa frase esa, ¿no? Que no puedes ganar un Major el jueves, pero, bueno, un torneo el jueves, pero sí puedes perderlo. Y es un poco lo que le está pasando a Rory en las últimas ediciones del Máster. Hierro 8 para Sander Shuffley. Muy bien, parte derecha, corto del hoyo, pata de la cuesta arriba. Comentábamos el bogey de Sergio en el 15. Ha hecho bogey ahora mismo en el 17. Sergio que necesita un Verdi en el último hoyo para estar el fin de semana. Y Dustin Johnson que se mete en problemas. Tiene que hacer dos pares para terminar. John. A la derecha. No está muy mal. Se ha quedado en la cuesta arriba, en el bánker, pero en la zona, en el talú, un poquito cuesta arriba. No va a tener una sacada demasiado complicada. Estas tomas nuevas, ¿eh? Desde los drones, espectaculares. ¿Y cómo fue? Por aquí vemos el lago de los pares tres. Tu experiencia, Gonzalo, el miércoles en los pares tres. Con la familia, ¿no? Entretenidas, sí. Bueno, no, mis niños nunca pudieron ir. Eran demasiado pequeños. Sí, bueno, pero tu mujer sí. Sí, Alicia sí me hizo un año de Cádiz y luego el resto, los otros años los sorteábamos entre los amigos. Y, bueno, siempre divertido, ¿no? La verdad es que es una tarde de pasarlo bien. Y, bueno, recuerdo además un año que tuvimos la suerte de conocer a Condoleezza Rice. Sí, socia de Augusta. Socia de Augusta y tuvimos una maravillosa charla en el TIDEL 6 hablando de política, que tanto me gusta. Y el RIT que va a optar por el approach por bajo. Es un mago, ¿eh? Alrededor de Green. El Tejano. ¿El Lai aquí es bueno? El Lai siempre es bueno. La verdad es que la bola rara vez se te queda mal. Además estás cuesta arriba, pero sí es verdad que estás muy por debajo del Green. Y luego el Green está completamente cuesta abajo y impresiona mucho, además, porque tienes el agua detrás. Entonces, el golpe lo tienes clarísimo. Sabes que es un... Que es el Lowe, es el 58, a que pegue un bote fuera de Green. El segundo bote en Green, muerda, y que la cuesta la lleve hacia el hoyo. Pero claro, al final siempre tienes... Y dices, bueno, y si se me va la mano y la botella a Green, sabes que la tiras al agua. Con lo cual, hay que tener mucho temple y mucha sangre fría para hacer este golpe bien. Y de hecho, vemos muchos jugadores que se quedan cortos y no llegan incluso a Green. Ha tocado bien, ¿eh? Lo ha hecho bien. La botón de quiso, si es verdad que no mordió tanto. A lo mejor se protegió un poco por la parte izquierda. Y un buen golpe. Calma chicha, ¿eh? En Augusta... Calma chicha, sí. Sí. Es el golpe de John. Por la derecha, ¿no? Se tiene que apoyar. Vemos el banque de arena un poquito húmeda. Eso ayuda muchas veces a ponerle un poquito más de efecto. Ha optado más por la opción de que ruede. Lo ha hecho sensacional. Fantástico, John. El gran Sebe, ¿no? Estaría orgulloso. Dustin. Pues tiene hueco. Bien, bien. Buen golpe. Eso sí va a tener un pan larguísimo. Probablemente el pan más largo que te puedas encontrar con esa posición de bandera. Dramático, ¿eh? Tenebroso. El golpe de Rory. Pues este es un golpe de fantasía, ¿no, Gonzalo? Sí, pero bueno, claro. Cuando vas más seis y te quedan tres hoyos, pues, bueno, te la tienes que jugar, ¿no? La suele vale hacer tres verdis para pasar el corte. La está mirando. Prácticamente la tiene que jugar al borde del bánker y que sea la loma la que la lleve hacia allá. Mira dónde está apuntando. Ahí está. La ha botado en el mismo borde del bánker. Y fíjate dónde se va todavía. Lo ha hecho muy bien. Gracias. Y ya tenemos que ver. Gracias desde aquí. Yo no sé si emprecia la imagen. Bueno, pues Misión imposible Para Rory Buen contacto Apenas ha tocado la arena Ha sido una cosa espectacular Precioso golpe Esa volverá Muy bien Volvemos Al green del 16 Pa de Verdi El que tiene Sanders Offaly Bueno Acaba de meter Shuffley Menos 3 De momento Partido estelar Justin Rose Y Will Zalatoris El debutante Penúltimo partido Hartmann y Leishman Ante penúltimo Spitz Y el austriaco Bernd Wittberger Debergear Está relativamente sencillo Luego está arriba Caerá un poquito Derecha a izquierda Borde por fuera Tal vez Borde por fuera Borde por fuera Borde por fuera Borde por fuera Vuelve al par Tras el doble Y del 13 John Para par Algo menos Misma línea que Rory Algo menos de caída Muy bien Gran sacada Y pa de John Bravo Si pudiera Rascar un Verdi En los últimos dos hoyos Acabar al par Y mañana meter Una buena vuelta Mañana saldrá Antes que los líderes Todavía se puede meter En el torneo John Dustin Por cierto Que comentaba Hace unos minutos Zanatoris Bueno Vamos con este pat Y luego comentamos Qué buena toma Desde aquí Se aprecia La longitud Del pat La tirada Muy bien Se le hace un poquito La mano al final Pero Buen intento Comentaba Si soy lo suficientemente Estúpido Para pensar Que puedo jugar aquí En Augusta Con los mejores Soy lo bastante estúpido Para pensar Que puedo ganar aquí Curioso Buena Buena reflexión Impecable Impecable Por la izquierda Parece que ha salido Esa bandera Esa bola es buena Para la bandera Del domingo Un poquito larga Incluso Para la bandera Del domingo Pero Sí Pero bueno Está en green Tendrá un pat Precisamente un pat Ligeramente cuesta abajo En el último tramo Va a ser Desde ese ángulo Qué raro Es ver a Webb Simpson Fallar este tipo De pads Y Sergio Que ha terminado Con par Por lo tanto Más cuatro Fuera del corte Una lástima No tener a Sergio El fin de semana Estamos de vuelta Este partido En el hoyo 16 Berger También Ha alcanzado El green Lee Westwood Viviendo una segunda juventud ¿No? El bueno de Lee Westwood Desde luego Ganando el año pasado La La Race to Dubai Ganando el último torneo Del año Y bueno Y este año Pues Luchando en Bay Hill Hasta el último hoyo En el Players También Sí La esperanza ¿No? Cuando ves un jugador Que tiene el Westwood De 47 Casi 48 Yo creo Pues te da Te hace afrontar Los años La cuarentena Con Con ilusión Bueno Yo no sé Que se complica Sí Para el defensor Ha pasado mucho En la historia Del Masters El vigente campeón No ha superado El corte Al año siguiente Ahí vemos Qué tarjeta Más movida Solo son Seis Pares En 17 Hoyos Camino del 18 Aquí vemos El hoyo Llamado Holly No 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 Ahí vemos 18 verdis, 43 pares, 16 bogeys, 2 doble bogeys o peor, el octavo oído más sencillo hoy. La bandera ayuda, ¿no? También. Sí, esa posición de bandera yo diría que es la más sencilla y la más complicada seguramente la que veamos mañana, que es la larga a la derecha. Es la que mete el bánker más en juego, ¿no? Curiosamente la bandera del domingo, uno se espera que sea la más difícil, no es el caso en la hoy 18. John, en el 17. Dice que sea el número y el golpazo de John. Magnífico. Be the number. Sí, señor. Fue bonito, ¿no? Cuando lo dijo Saturn. Be the right club today. Esas cosas que se quedan, ¿no? Para la posteridad. El 18 de sobras. Sí. Qué campo, ¿eh? Gonzalo. Sí. Ahora maestra de pit-dye. Sí, yo soy muy fan de pit-dye. Sabes que no he jugado un campo malo de pit-dye todavía. La semana que viene toca a Harbour Town. Sí. Shuffley. Campo que me recuerda mucho a Valderrama. Un campo muy corto entre árboles, mucho viento, greens pequeños. Esa bola que va a estar al límite. No sabremos qué pasa. Dustin obligado a hacer birdie. Y esta salida. Es el comienzo deseado. Mal sitio, porque además ha entrado fuerte, ha entrado de vuelo. Esa bola seguramente esté pegada al talud. Además es el primer bánker. El segundo bánker no está tan mal, ¿no? Porque al estar más cerca del hoyo, es un bánker más grande también. Tienes más probabilidades de que la bola se te quede en la parte del centro. Pero este pat que cae mucho de izquierda a derecha. Pero fíjate, le da un poquito de demasiada velocidad. Se pasa la caída. Ahí vemos la clasificación. Rosy, que sigue liderando. Y menos siete. Fíjate, es que en Augusta lleva ya siete lideratos o colideratos. Y sin haber ganado la chaqueta verde de Austin Rose. Vamos a ver el 17, mirando por encima de las ramas. Y ha tocado. Justo, justo para que esa bola no llegue a Green. Soberbio, ¿eh? El golpe de John. Soberbio la realización del cámara. O sea, cómo ha seguido esa bola a pesar de pegar a la rama. A mí me parece increíble. Fuera de serie. Los cámaras estos de golf, cómo son capaces de seguir la bola. Sí. Y sobre todo con estos días, ¿no? Nublados y tal, que es más complicado. Ya vemos, ¿no? La frustración. En la cara de Rory. Y... Pues cara de pocos amigos. ¿Tú crees que seguirá con su caddy? Con Harry Diamond. Sí, a ver. Yo creo que, bueno, los caddies por lo general suelen ser los primeros en sufrir las consecuencias, ¿no? Del mal juego. Pero bueno, en este caso parece que ha optado por el entrenador y ha empezado a trabajar con Pitcawan. Y bueno, creo que se tiene que dar un tiempo, empezar a ver resultados. Y al final tienes que hacer un poco de examen de conciencia, ¿no? Y ver, o sea, hay veces que el caddy no tiene ninguna culpa de los malos resultados. Sí, es verdad que también, bueno, a lo mejor trabajar con alguien diferente con... Pues te da un aire... Es un soplo aire fresco, ¿no? Es algo diferente. Pero yo creo que ahora lo que se tiene que dar es cierto tiempo con Pitcawan, intentar recuperar ese swing que tenía, pues eso, cuando estaba jugando su mejor gol, ¿no? Cuando ganó en Hoyle, cuando ganó el PGA de Hazeltine. O sea, es que Rory nos tiene muy mal acostumbrados. Rory es un jugador que cuando está jugando muy bien da gusto verle. Pero sí es verdad que a veces da la sensación que Rory como que no tiene un plan B cuando su swing no está al 100%. Sí es verdad que se le ve sufrir demasiado en el campo. Hay jugadores que tienen como un... Tienen un juego A y luego un juego B con el que logran más o menos salir al paso. Pero a Rory parece que le encuentra, le cuesta encontrar ese plan B. Muy sólido el juego de Shuffley. Y Johnson a ver qué puede hacer desde el bánker. Necesita meterla desde aquí. Si quiere pasar el corte... Pues ahí va por ella. Línea lleva. Línea lleva. A ver... Dustin Johnson. Me ha tocado un poquito pesada. Magnífico Berger. Entró por todo el centro. John para Verdi. Bravo. Estupendo John. Recupera la posición de par. Una buena salida en el 18 y se convierte en un hoyo de Verdi. Si pudiera acabar en números rojos sería un subidón de moral tremendo de cara al fin de semana. El Verdi es lo que necesita Dustin Johnson. Bueno, volvemos a recordar que quien no haya visto la entrevista después de la vuelta de José María Blazabal, la hemos colgado hace unas horas en la cuenta de Twitter del canal, arroba Movistar Golf, imperdible. Desde 2014 ya no pasaba el corte. Don José María. Y qué ilusión le habrá hecho. Me imagino que hablarás con él mañana o esta noche. Bueno, ha dicho que para él la sensación ha sido como ganar el torneo. Fíjate. Ahora mismo, el mismo tipo de alegría. Sí, claro, cuando tienes 55 años, es que este campo se hace muy cuesta arriba. Y precisamente José María no es precisamente un pegador. Es verdad, Phil Mickelson que tiene 51, pero todavía le pega al drive una distancia considerable. Pero a José María es que este campo se le hace muy cuesta arriba en ese aspecto. Y el ser capaz de pasar el corte se le veía muy animado al principio de la semana. Sabía que el campo, o sea, la manera que estaba jugando el campo y preparado, que tenía posibilidades. Que su juego corto ahí tenía una ventaja con respecto al resto. Y por supuesto la experiencia y el saber por dónde puedes fallar. Y bueno, la forma que tiene de patear también. José María es un jugador que patea muy siempre a morir la bola en el hoyo. Y claro, cuando los niños se ponen muy rápidos como estaban ayer, sabía que todo eso iba a jugar a su favor. Bueno, pues una vez más. Que el vigente campeón no pasará el corte en Augusta. No habrá ganador amateur este año. Su abuelo jugó el Masters. Sí. La verdad es que su nieto. Eso sí, no pasará el corte y... Además un año aquí tenemos. Frank Straffassi Sr. Que fue también por ganar el US Amateur, si mal no recuerdo. El presidente Riley también ganó el US Amateur y jugó en Augusta, el actual presidente del campo. Una historia curiosa, sabes que el abuelo no... Cuando jugó el Máster no llegó a completar la... Pasó el corte pero no llegó a completar la jornada de domingo. Estaba muy alejado de los puestos de cabeza y decidió... Se jugaba el North and South Amateur y decidió que se iba. Fíjate. Hoy en día sería impensable. Pero tenía que conducir y tal y decidió que no jugaría el domingo para prepararse bien para el torneo. Y bueno, yo creo que lo haces ahora y no te... Vamos, olvídate que te vuelvan a invitar nunca más. No venía en las mejores condiciones, ¿eh? El número uno. Sí, pero estoy de acuerdo. Pero luego llegas a un campo en el que tienes tan buenos recuerdos, ¿no? En el que has jugado tan bien hace apenas unos meses y uno tiende a crecerse, ¿no? O sea, te vienes un poco arriba, te vienen los recuerdos, las memorias, los golpes buenos que pegaste el año pasado y al final, pues, muchas veces eres capaz, ¿no? De darle la vuelta, ¿no? A lo mejor no llegas en el mejor momento de swing, pero empiezas a recordar cosas y recuperas un poco la confianza. No ha sido el caso de Dustin Johnson esta semana. Pero yo creo que al número del mundo no podíamos descartarlo, así como así, a principios de semana. Salida de Saffele. En breve vamos a conectar en vamos. Saludamos a todos los telespectadores de Vamos. Estamos en este segundo día del Masters de Augusta, el primer mayor de la temporada, en la jornada de corte donde dos españoles van a estar el fin de semana. José María Olazaba, el ganador en el 94 y el 99, ha entregado hoy una vuelta antológica de menos uno. Está con más dos en el acumulado y no pasaba el corte desde 2014. Y disfrutaremos de el gran José María Olazaba el fin de semana, al igual que John Ram, que salvo desastre que no parece, en el hoyo 18 también luchará por la chaqueta verde. Grandes jugadores que se van a quedar fuera de la ecuación, como Rory McIlroy y Dustin Johnson, el vigente campeón. También este hombre, David Westwood, que viene de una racha extraordinaria en Estados Unidos. Y la verdad es que, como siempre comentamos, Gonzalo, siempre hay una sorpresa, ¿no? Una cenicienta en el torneo que este año está siendo Will Zalatoris, que se ha colocado segundo empatado con el zurdo Hartmann y jugará mañana en el partido estelar. Sí, desde luego, Javier, va a ser una experiencia única, ¿no? Yo creo que ya el mero hecho de debutar en un Masters es muy especial, pero si encima vas a compartir el fin de semana, vas a salir con todas las opciones en el último partido del sábado. Y además con un jugador de la categoría de Justin Rose, dos veces subcampeón del torneo, creo que no puedes pedir mucho más para un debutante. Bueno, pues ya estamos en la recta final de este segundo día del Masters, en teoría 45 minutos. Queda de juego el campo que se ha mostrado mucho más asequible en este segundo día respecto a ayer, de ahí que el ritmo de juego haya sido un poquito más rápido. Se ha notado, se ha notado bastante. Creo que prácticamente se está jugando unos 20-25 minutos más rápido. El último partido Gonzalo en el 17. Mañana, ¿qué puede llegar? La lluvia, el aparato eléctrico. Crucemos los dedos para que no sea así. Sí. Porque sería, empañaría un poco el torneo, ¿no? Yo creo que la preparación del campo está siendo extraordinaria. Y, bueno, no me gustaría un fin de semana en el que reventaran al campo a Verdi. Yo creo que por ahora lo están haciendo muy, muy bien. Están consiguiendo ese balance entre que los buenos golpes son recompensados y los malos castigados. Y, bueno, sería una pena que se convirtiera esto en un concurso de tiro al blanco, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa cuando los niños se ponen demasiado blandos. Uh, un mal golpe aquí de Shuffley desde el medio de la calle. Sí, es verdad que al pegar la manera 3 tenía un golpe algo más largo. Pero se va a dejar un approach comprometido. A ver John. En la calle, drydazo el que ha pegado. Salidón. Ahí se ve la bandera perfectamente entre las dos corres de televisión. La línea es buenísima. A ver si también lo es la distancia. Vuelva. No volvió. Qué lástima. Pero ayer le vimos también pegando muchos golpes buenos, muchos golpes por encima de la bandera. Se está viendo muy sólido. Es verdad que... A lo mejor no se le ve tan acertado con el pad como de costumbre, pero yo estoy viendo un John muy, muy sólido con los hierros. Vergaer. Nos preguntan sobre el corte, coque. Pasan los 50 mejores y empatados. En Augusta Nacional, antiguamente estaba la regla, ¿no? De los 10 golpes. Que la quitaron ya, el año pasado, en noviembre. De las tradiciones, Gonzalo, a mí particularmente me gusta la del ganador de la chaqueta que tiene exención de por vida y la cena de campeones, ¿no? Sí, pero seguramente la cena de campeones sea la más especial, ¿no? Ahora pregúntale a Austin Johnson si le gusta la tradición de que le tenga que esperarse aquí el fin de semana a ponerse la chaqueta al ganador. Ya. Fallas el corte, te toca quedarte aquí sábado y domingo a poner la chaqueta y encima que te toca ponerse la Patrick Reed. Entonces ya te tiras por un puente. Ya, ya, ya. Te entiendo. Pero bueno, hay que cumplir la tradición, ¿no? A Sergio le pasó, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se la puso a Reed. A ver, vamos, o sea, yo pagaría yo por ganar una chaqueta y que me toca quedarme el fin de semana, se la pongo a Patrick Reed y a quien toque. Sí. En el caso de que hubiera ganado Johnson la chaqueta este año, se la hubiera puesto al presidente. Así es. Solo ha pasado en tres ocasiones, yo creo. Tiger, Nicklaus y Faldo. Yo creo que han sido los únicos defensores, ganadores, que han sido capaces de defender su... Sí. La chaqueta, con éxito. La chaqueta, con éxito. En pantalla, iba a más 11 ya. Sí, no pasaba el corte, obviamente no tenía ningún... no afectaba de ninguna manera al resultado ni al corte, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Bueno, cuando firmas un resultado mayor, te lo quedas, es decir, si haces 74 y por error firmas 75, pues te lo quedas, pero si te quitas un golpe menos, vamos, si te anotas un golpe menos por descuido, eres descalificado. A ver, abriendo la cara. Va a jugar por alto. Un golpe parecía al que tuvo final anteriormente, pero él optó por bajo y ahora vamos a ver la opción de por arriba. Yo creo que esta es la opción más segura, ¿no? Por lo menos con esta te aseguras, a lo mejor sabes que no la vas a dejar dada, pero te aseguras que te vas a dejar un pad de 2-3 metros para par. La otra opción, a veces, cuando empiezas a juguetear con el antegrin, con el golpe por bajo, cabe el peligro de que se enganche ahí y que vuelva, que te vuelva para atrás o que no llegues a green y no tengas la opción de patear para par. Por Casey. Leyó mal. Una caída. Bueno, mañana que serán cuatro horas de cobertura. El domingo serán cinco. Una señal internacional. John. Le está costando mucho a todos los jugadores ver bien la caída en este hoyo. He visto jugadores fallando por la izquierda, fallando por la derecha. Una posición truquera. Pad izquierda-derecha. No es especialmente rápido. Desde luego no puede ser muy agresivo tampoco. Y se le fue importante, como bien indicabas antes, acabar menos uno en números rojos. Sí, es casi una cosa psicológica, ¿no? Te ves ahí en numeritos rojos y es otra cosa. Pero bueno, igualmente, yo creo que el hecho de acabar al par, si mañana mete una buena vuelta, creo que está con todas las opciones. Qué pena, porque la había tirado muy bien. Bueno, pues a siete golpes, John Ram, Berger, recordarles, Sergio García eliminado, con más cuatro, con la Zabal y Ram dentro. Mañana que empezaremos con la señal multiagusta a partir de las seis de la tarde y con la señal internacional a las nueve de la noche. El pat para 69. Pat lento de izquierda-derecha. Y qué bien. Como patea, Andrés Áfilo. A gusto verlo. Hace todo bien, ¿verdad? Sí, pero el pat es excepcional. Si tuviera que quedarme con, pudiera quedarme con una parte de su juego, desde luego el pat sería sin ninguna duda. Le conocimos en Erin Hills, en el U.S. Open de Wisconsin 2017, que se lo llevó Bruce Kepka. Él hizo top 10, siendo novato en esa temporada en el PGA Tour y a partir de ahí se ha consolidado, ¿no? Se ha consolidado, está entre los cinco mejores del mundo. Ah, un jugadorazo. Quedó tercero, de hecho, en la Fedescap ese año, ganando el Tour Championship. Pues Rory, que tendrá que esperar un año más, ¿no? Para conseguir su particular gran slam. Estamos de vuelta con el último partido en el campo. Pide que abra. ¿Caiste en ese bánker en alguna ocasión? Yo no llegaba. ¿No llegaste? No, la verdad es que los años que jugaba yo, por lo general, solía estar bastante pesado. Sí. No recuerdo haber llegado. Pero vamos, los árboles de la derecha los conoce a la perfección. Sí. Pero lo habrás entrenado, ¿no? En esas vueltas de prácticas. Sí, pues básicamente cuando pasas por al lado y ves la profundidad de los bánkers, dices, casi mejor no meterte. Porque la verdad es que al Cádiz le haces una faena, porque rastrear esos bánkers es una auténtica puñeta. Tienes que, son bastante profundos. Una vez que entras es fácil entrar, pero difícil salir. Aquí vemos Simpson, que no gana desde 2012. Rose, 2013. Comentábamos que hay que dar este top 10 en Marion. McIlroy, desde 2014. Spitz y Thomas, 2017. Bueno, pues esperando a ver los segundos golpes en el 18. Volvemos, será el último corte de publicidad. Brand Langer, que este año no luchará por ser el mejor senior en el Masters. Solo un senior, ¿no ha pasado, no? Solo José Mari. Palazabal, sí. Solo un senior y ninguno amateur. La verdad es que este año solo había tres. Sí. Al corte que sigue más tres. Jugadores importantes que nos darán. Sergio García, Brooks Koepka, Dustin Johnson, Lee Westwood, Rory McIlroy. Yo creo que es la primera vez que Rory falla el corte, me gusta. ¿Puedes conseguir todo esto ahí, Paul? Creo que sí. Creo que fue genial, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, tengo un poco... 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 Bueno, pues a ver este golpe de Paul Casey. Parece que el contacto ha sido bueno. No sé si llegará... Le ha faltado nada, le ha faltado un par de metros más a la izquierda, era buenísimo. Buen tiro, ¿eh? Un golpe buenísimo. Pero si la bota un metrito y medio más a la izquierda, la podría haber dejado al lado del hoyo. Si algo tiene Paul Casey, es una potencia extraordinaria. Una buena salida de Patriot Reed. Una situación parecida a la de John, ¿no? Si es capaz de hacer verde en este hoyo y acabar al par. Va a ser peligrosa esa coqueteando con el bánker. Y va a ser un golpe curioso ese. Desde luego yo creo que está mejor de lo que hubiera estado en el bánker. A ver... Berger... Buen pelotazo desde el tí. Un poco por la derecha también. ¡Oh! ¡Qué pena! Necesitaba a Verdi para pasar el corte. Y desde ahí lo va a tener muy, pero que muy difícil. Me acuerdo el año pasado, según lo diría, con esa bandera a Ospreysen. Se le quedó frito, imposible, en el bánker y la enchufó desde ahí. De verdad. En noviembre. Uno de los mejores golpes que vimos el año pasado. No me acuerdo, Fabel, pero es que tiene una memoria prodigiosa para esas cosas. Bueno, pues Gonzalo más tres el corte. Nos quedamos sin Sergio. Sí, una pena. Una pena, la verdad. Pero bueno, compensamos la ausencia de Sergio con la presencia de José Mari. Y bueno, un John todavía, yo creo, con las opciones intactas. Siete golpes del líder, 36 hoyos por jugar. Y a mí un John que está dando muy buenas sensaciones. Realmente se ha dejado algún golpe en el campo, como es lógico, pero está pegando hierros muy precisos. Y bueno, yo creo que si se afina un poquito el pad, si se calienta, como a veces lo hemos visto con el pad, puede mañana meter una buena vuelta y colocarse con posibilidades el domingo. Para esta noche dan lluvia, va a llover a partir de las nueve en Augusta Nacional, a las nueve de allí en Atlanta, en Georgia. Dan un porcentaje muy bajo a primera hora de la mañana. Y parece, Gonzalo, que nos vamos a librar, mañana sábado, de la lluvia y del aparato eléctrico, por esto que vuelve a llegar por la noche. Eso es lo que parece. Ojalá, ojalá. La verdad es que la predicción era buena durante toda la semana. La predicción de principios de semana era buena, si es verdad que había alguna posibilidad remota así de lluvia viernes y sábado. Y bueno, ojalá sea así y el campo se mantenga en las condiciones que está. Tercer golpe de Reed. Ahí vemos su cuñado que le lleva la bolsa. Comenta un par de cosas para este chip. ¿Qué la tiene que votar? Desde luego la tiene que votar, yo creo que fuera de Green, un poquito por la derecha. Y opta por la opción de por arriba y lo hace maravillosamente bien. Tiene mucho toque, ¿no? Bueno, tiene unas manos prodigiosas. Así ganó, ¿eh? El Masters de 2018. A base de recuperar. También pegó muy buenos golpes, obviamente. La bandera, muchos Eagles y tal. Es un auténtico fuera de serie alrededor de Green. Y en el Green también. Sí. El juego corto. El jugador no tiene nada que envidiarle a ningún otro jugador. Berger. Esto es muy bien hecho también. Ahí vemos por Casey, quitando toda la tierra, esos impedimentos sueltos en Green. Solamente en Green se puede tocar la arena. La arena delante de Green, en cambio, ya no la puedes tocar. Y en caso de hacerlo, pues serían dos golpes de penalidad. La arena solo se considera impedimentos sueltos en Green solo se considera impedimento suelto cuando está en Green. Voy a tener en cuenta, ¿eh? Para todos nosotros los amateurs. Es habitual y para muchos pros, ¿eh? El año pasado jugando en Valderrama con... No me acuerdo el nombre de este jugador japonés, Kitayama. No, no, no era Kitayama. Era otro jugador que jugaba en el circuito europeo. Iba allá, estaba en el 17, se pasó el Green y ya tenía un poquito de arena del bánker. Y cuando veo que iba a pegarle así un manotado, le paré, le paré. Menos mal, ¿eh? Y me dio las gracias eternamente. Claro. Pero iba de cabeza a tocar la arena delante de Green. Seguro que incluso yo también y muchos amateurs lo hemos hecho, Gonzalo. Estar en elante de Green y... Sí, o muchas veces incluso, y pasa en Valderrama, pasa que a veces elante de Green está tan peladito y tal, y con el sol y sombra que te parece que es Green. Y entonces, bueno, vas inconscientemente a mover la arena y la arena solamente la puedes tocar cuando estás en Green. Si eres Patrick Reed la puedes tocar también en el bánker. Así como haces un efecto arrastre que funciona, funciona muy bien. En el torneo de Tiger, ¿no? Para ser más concreto. Dos años consecutivos, una cosa absolutamente de locos. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Qué es lo que más te ha gustado de este segundo día? Pues me ha gustado la respuesta de Justin Rose. Después de una vuelta apoteósica ayer, un comienzo complicado hoy, podía haber dejado que esa vuelta se fuera y la ha recuperado muy bien. Con tres verdis en sus últimos nueve que le colocan en liderato. Por supuesto, Zalatoris, novato y bueno, y los gallos clásicos, ¿no? Spieth, Justin Thomas, la reacción de Deschambault también, después del varapalo de ayer. Yo creo que hay muchas cosas con las que quedarse y, por supuesto, de nuestro bando, pues José Mari, ¿no? Pasando el corte a los 55 años, creo que es un mérito tremendo. Y sobre todo sé la ilusión que le hace y por eso me alegro tantísimo, porque se lo merece, ¿no? Se merece que el gol le vuelva a dar alegrías y nos vuelva a dar alegrías a nosotros. Así que yo eso seguramente diría que es lo que más me ha gustado de la jornada de viernes. Qué vuelta ha entregado hoy, ¿eh? Menos uno, hola Zabal. Y ayer más tres con esas condiciones duras. Además, le tocó jugar en el peor turno, en el turno de tarde. Bueno, pues Gonzalo, que en estos pads nos vamos a despedir. Como siempre ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Es un placer mío compartir cabina con vosotros y sobre todo en el torneo por excelencia, ¿no? El Máster de Augusta. Creo que tenemos un fin de semana por delante apasionante. Mañana, recuerden, comenzaremos a las seis de la tarde con la señal. Multi Augusta y la señal internacional, que estarás con Javier Pinedo a partir de las nueve de la noche, con el Moving Day, con el Día del Movimiento de esta edición del Máster de Augusta. Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Gonzalo. Gracias a vosotros. Y hasta mañana. Gracias. Gracias.